Marvel. Extracción de genes. Este vídeo es puramente para entretenimiento y no infringe derechos de autor ni leyes. Los derechos de la novela y la imagen son del autor original, no reclamamos propiedad. No se olviden de darle like y suscribirse. Capítulo 1. Extracción del gen del odio. ¿De verdad viajé al mundo Marvel? En una calle de algún lugar de los Estados Unidos, Chen Fen miró el odio que estaba causando estragos no muy lejos, con sorpresa en su rostro. Simplemente se quejó mientras veía una película de Marvel. Thanos puede destruir la mitad del mundo con un chasquido de dedos. Es demasiado falso. Eso es todo. Su cuerpo quedó reducido a cenizas al igual que los superhéroes de las películas. Cuando despertó nuevamente, descubrió que había viajado al mundo Marvel. Después de haber visto películas de Marvel, es muy consciente de los horrores del mundo Marvel. Hay tantos superhéroes como perros. Los supervillanos están por todas partes. Hulk y la abominación protagonizaron batallas callejeras a cada paso. Aparecen portales en el cielo a cada paso, y los forasteros conquistan a la humanidad o destruyen la tierra. El profesor lagarto subterráneo aparece por todas partes y hay muchos monstruos escondidos en él. Puedes imaginar lo peligroso que es este mundo. Bum bum bum, al odio parece no gustarle todo y destroza todo lo que ve, ya sea una persona o un coche. Ah, ayuda. Corre, el monstruo viene. Ayúdame, estoy atrapado en el auto. Rápido, escóndete en el edificio. Los ciudadanos estaban asustados por el odio, y algunos estaban aterrorizados, corrieron hacia adelante desesperadamente, algunos estaban tan asustados que sus piernas se debilitaron, algunos estaban tan asustados que se escondieron en el edificio, y algunos de los heridos gritaron pidiendo ayuda, mirando el odio cada vez más cerca. Chen Feng se dio la vuelta y se escapó. Aunque era un maestro de sanda y había ganado el campeonato mundial, enfrentándose a un monstruo como a tres, no tuvo más remedio que correr. Aún no he dado algunos pasos. Algo cayó del cielo, con un fuerte estruendo, y se formó un cráter en el suelo. Chen Feng estaba tan asustado que empezó a sudar frío y estaba a solo un paso de ser aplastado hasta la muerte. Oh oh oh, sonó un rugido bajo. Chen Feng sintió un aura aterradora. Hubo un fuerte golpe. Una mano verde gigante se extendió desde el pozo y golpeó el suelo con fuerza, provocando grietas en el suelo de cemento. Entonces apareció un gigante verde. Al ver la apariencia del gigante, Chen Feng se sorprendió tanto que soltó. Grin un rugido. Grig rugió y Chen Feng, que estaba parado frente a él, se fue volando y cayó a más de diez metros de distancia. Chen Feng estaba amagullado en todo el cuerpo, tenía el brazo roto, el timpano estaba en shock y le dolía el cerebro. Antes de que Chen Feng pudiera recuperarse, el odio se apoderó de él. El odio tomó fuerza y comenzó a correr, dondequiera que pisara, el suelo se hundía y se agrietaba. Para no quedarse atrás, Hulk también corrió, su poder no es menos poderoso que el de abominación. Chen Feng, que estaba entre Hulk y la abominación, rodó apresuradamente como un burro hacia el costado del camino para evitar ser pisoteado hasta morir, pero aún resultó herido por las consecuencias de la colisión entre Hulk y la abominación. Poff, Chen Feng vomitó sangre. Al ver a Hulk y Abominación pelear cada vez más lejos, Chen Feng juró en secreto en su corazón. Recordaré la venganza de esta grave herida y la devolveré cien veces en el futuro. Ding. La extracción de genes el sistema ha sido activado. De repente, Chen Feng le vino a la mente una voz mecánica. ¿Sistema? Aunque Chen Feng rara vez lee novelas, todavía conoce el sistema. Un dedo de oro indispensable en muchas novelas. Pero no esperaba que le pasara a él. ¿Sistema, puedes hacerme más fuerte? Preguntó Chen Feng con entusiasmo. Ding, este sistema puede ayudar al huésped a extraer genes de otras personas y volverse más fuerte. ¿Cómo extraerlo? Preguntó Chen Feng con entusiasmo, había esperanza de venganza. Ding, haz que la otra parte esté dispuesta a permitirte extraer genes. Presta atención, debes tocar a la otra parte al extraer genes, sistema. U, System, puedes jugar conmigo. No hay nadie con superpoderes en el mundo Marvel que esté muy orgulloso de sus propias habilidades. ¿Cómo podría estar dispuesto a dejarme extraer genes? Dijo Chen Feng enojado. Ding, luego derrótalo hasta que esté dispuesto a permitirte extraer genes o moverlo. Hay muchas formas, depende de la operación específica del huésped. Entonces, ¿puedo extraer genes de animales, como las hormigas? Preguntó Chen Feng. Ding, no, el anfitrión solo puede extraer genes de criaturas humanoides. Ay. ¿Cómo podemos extraer los genes de los fuertes? Chen Feng estaba muy molesto. Clic, 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 un helicóptero armado voló a baja altura, disparando contra la abominación en el techo del edificio. Al ver esta escena, Chen Feng de repente pensó en un complot del increíble Hulk. Hulk golpeó a abominación hasta el cansancio y cayó al suelo, inmóvil. Entonces podría usar el odio de abominación hacia Hulk para hacer que abominación le permita voluntariamente extraer genes. Chen Feng soportó el dolor y persiguió al helicóptero armado por el suelo. Cuando el helicóptero armado fue destruido por el odio y cayó en un edificio antiguo en ruinas, Chen Feng se escondió directamente en un edificio no muy lejos. Estaba esperando, esperando el momento en que Hulk derribara a abominación al suelo. Hulk ataca, la voz furiosa llegó a los oídos de Chen Feng. Luego hubo un temblor. Luego vino el rugido de Hulk y la abominación. Chen Feng sabía que había llegado la oportunidad, así que salió corriendo y se mezcló con la multitud. Vio a Hulk atando fuertemente el cuello de abominación con una gruesa cadena de hierro. Y abominación luchó desesperadamente, pero no pudo liberarse. Cuando Hulk quiso estrangular a abominación hasta matarlo, Betty, la novia de Hulk, dijo. No. Hulk no estaba dispuesto, pero se detuvo, soltó a abominación y sus emociones se calmaron lentamente. Chen Feng comenzó a acercarse lentamente a abominación. Cuando Hulk se enfureció por las luces brillantes de un helicóptero armado y huyó enojado, todos los ojos estaban puestos en Hulk. Entonces, Chen Feng tomó medidas. Corrió hacia abominación y le susurró a abominación. Blonsky, tengo una manera de matar a Hulk, pero primero debes estar dispuesto a dejarme extraer tus genes. La débil abominación se volvió para mirar a Chen Feng, un par de los ojos de bestia hicieron que el corazón de Chen Feng se estremeciera. ¿Cuál es tu solución? Preguntó abominación débilmente. El odio que sentía en este momento era muy débil y también estaba muy frustrado. Si no fuera por esto, habría aboceteado a Chen Feng hasta convertirlo en pulpa. ¿Qué tal si extraigo tus genes y me vuelvo tan fuerte como tú, y luego unimos fuerzas para matar a Hulk? Dijo Chen Feng. Atrek no dijo nada, pero miró a Chen Feng alerta. Chen Feng vio la preocupación de abominación y dijo, No te preocupes, extraeré tus genes y no te afectará. Solo necesito que estés dispuesto. Está bien, estoy de acuerdo, dijo abominación. Chen Feng estaba extasiado y rápidamente puso su mano sobre abominación, pensando para sí mismo. Sistema, extrae el gen de la abominación por mí y fusiónalo conmigo. Din, el gen de la abominación se ha extraído con éxito y se está fusionando. Din, felicitaciones al anfitrión por integrar el gen del odio. Sistema. Siguiendo el mensaje del sistema, una fuerza aterradora comenzó a cambiar el cuerpo de Chen Feng. Ah. Chen Feng dejó escapar un grito. Sentía como si los huesos, tendones, carne y piel de su cuerpo estuvieran siendo estirados a la fuerza, y el dolor intenso lo hacía sentir peor que la muerte. Capítulo 2. Evoluciona a un titán. Afortunadamente, el proceso de transformación fue muy rápido. Después de unos segundos, Chen Feng se convirtió en una bestia humanoide como abominación. Din, dado que el anfitrión extrajo genes con éxito por primera vez, el sistema recompensará al novato con un paquete de regalo. Chen Feng usó su conciencia para abrir el paquete de regalo y vio un gen evolutivo. Se emocionó. Si el gen del odio evoluciona nuevamente, definitivamente podrá competir con Hulk. Sistema, dame el gen del odio evolucionado, dijo Chen Feng. Din, el gen del odio está evolucionando. Sistema. Din, el gen del odio ha evolucionado con éxito. Felicitaciones al anfitrión por obtener el gen titán. Siguiendo el mensaje del sistema, el cuerpo de Chen Feng cambió nuevamente. Esta vez, tal vez por su abominable constitución, el dolor no fue tan fuerte como antes. Pero los cambios son enormes. Después de integrar el gen del odio, Chen Feng mide 2,5 metros de altura y pesa más de 1.000 kilogramos. Ahora mide 3 metros de altura y pesa más de 2.000 kilogramos. Su piel también ha cambiado de verde a bronce. Tiene una espalda fuerte y una cintura fuerte. Es completamente fuerte. Un gigante, no un gigante humanoide como antes. Sintiendo el poder aterrador contenido en su cuerpo, Chen Feng sonrió con satisfacción y finalmente sintió una sensación de seguridad. Abominación tirada en el suelo fue testigo de los cambios de Chen Feng con sus propios ojos y dijo sorprendido. ¿Tú, por qué puedes transformarte dos veces? Chen Feng miró a abominación y dijo. ¿Por qué puedo extraer genes? Al principio pensaron que eran gritos de odio y no prestaron atención, pero cuando se dieron la vuelta y vieron a Chen Feng, que era más grande que Hulk, todos se aterrorizaron y apuntaron con sus armas a Chen Feng. El general Ross parecía confundido. ¿Cuál es la situación? ¿Por qué apareció de repente otro monstruo gigante? Ah. Gritó Betty de repente. Is, las otras mujeres tomaron una bocanada de aire. Wow, el hombre expresó sorpresa y envidia. A excepción del general Ross, todos miraban a Chen Feng. Chen Feng bajó la cabeza y vio. No, maldita sea, eso es demasiado exagerado. Oye, hombre, usa esto para cubrirte. Un soldado arrojó un rollo de tela verde. Chen Feng lo atrapó, abrió la tela verde, la ató alrededor de su cintura, hizo algunos nudos fuertes y, después de terminar, escuchó los lamentos de decepción de muchas mujeres. Chen Feng era demasiado vago para prestar atención a esas mujeres hambrientas y sedientas, pensando. ¿Qué es tan decepcionante? ¿Es tan grande? ¿Puedes soportarlo? ¿Quién es usted? Preguntó el general Ross. Mi nombre es Chen Feng y puedo ayudarte a atrapar a Hulk, dijo Chen Feng con calma. Su tono era muy tranquilo, pero cuando hablaba, tenía un rugido bajo. Quizás esta sea la voz única de un gigante. ¿Entonces qué quieres? Preguntó el general Ross. Es una persona que no duda en hacer tratos con el diablo para poder lograr sus objetivos. También es una persona extremadamente ambiciosa. Para gobernar el mundo, quiere tomar una muestra de sangre de Hulk para copiar y crear más supersoldados. Dime el paradero de Hulk, dijo Chen Feng. Hulk es muy bueno corriendo, después de un momento ya se había ido. Entonces Chen Feng tuvo que cooperar con el general Ross. Porque necesita los genes de Hulk, de lo contrario nunca podrá volver a convertirse en un cuerpo humano. Aunque su cuerpo actual es muy fuerte y poderoso, es demasiado grande y no puede encontrar una pareja adecuada para generar electricidad para el amor. Será mejor que no me juegues una mala pasada, o mi ejército te aplastará hasta convertirlo en pulpa, amenazó fríamente el general Ross. Luego tomó el walkie-talkie y dijo. Dime el paradero de Hulk. Informe al general, Hulk está en el área y está escapando a Forest Park. Llegó la voz de los subordinados del general Ross. Del walkie-talkie. Vuela en helicóptero para llevarme allí, dijo Chen Feng. Era su primera vez en los Estados Unidos, sus ojos estaban completamente oscuros y no tenía idea de dónde estaba. Envíen dos helicópteros, ordenó el general Ross. Sí, general, respondió Caterine, secretaria del general Ross. Después de esperar solo uno o dos minutos, llegaron dos helicópteros, uno de los cuales era un helicóptero pesado, debe haber sido enviado especialmente considerando el enorme tamaño de Chen Feng. Cuando Chen Feng quiso subir al helicóptero. La abominación originalmente débil se levantó lentamente y dijo. Yo también voy, voy a derribar a Hulk. La abominación, que tiene una capacidad de recuperación anormal, casi ha regresado a su estado más fuerte en unos minutos. Puedes irte, pero esta vez debes obedecer las órdenes. Si vuelves a desobedecer mis órdenes, te dejaré ir al infierno, advirtió el general Ross a abominación. Abominación es en realidad leal al general Ross. Si el general Ross no hubiera ordenado dispararle en este momento, no habría atacado al general Ross. Abominación hizo un divertido saludo militar al general Ross y prometió. Si, general. El general Ross agitó la mano. Vamos. Abominación y Chen Feng tomaron el mismo helicóptero. En la espaciosa cabina, Abominación le dijo a Chen Feng. ¿Qué tan poderoso eres? Usé tus genes para evolucionar a un titán, por lo que mi poder es diez veces mayor que el tuyo, dijo Chen Feng con sinceridad. Los titanes eran una antigua raza legendaria de dioses que una vez gobernaron la tierra. Aunque no tenían poder mágico, eran extremadamente poderosos, invulnerables a las armas, el agua y el fuego, extremadamente poderosos e invencibles en combate cuerpo a cuerpo, por lo que Chen Feng no estaba mintiendo. ¿Diez veces? Odio quedó atónito. Chen Feng asintió. ¿Puedes ayudarme a convertirme en un titán? Dijo, mirando a Chen Feng con odio y anhelo. Abominación es una persona que persigue el poder, por el poder ni siquiera le teme a la muerte, se atreve a luchar contra Hulk con su cuerpo mortal. Chen Feng negó con la cabeza y dijo. No. Una persona más fuerte significa más peligro. No sucumbirá al enemigo. Además, no puede hacerlo. Él mismo también depende del sistema para extraer genes. Cuando Chen Feng dijo que no podía, su expresión de odio inmediatamente se volvió fea, su respiración se aceleró, apretó los puños y las venas de su cuerpo salieron, como si quisiera vencer a Chen Feng. Al ver el estado de abominación, Chen Feng amenazó fríamente. No eres rival para mí. Te aconsejo que seas más honesto, de lo contrario no me importará matarte. Uh, abominación respiró profundamente y trató con todas sus fuerzas de controlarse. Emociones desenfrenadas. El señor Chen, Blonsky y Hulk se esconden en la cueva de abajo. El general Ross dijo que pueden actuar, dijo el piloto del helicóptero. Todavía había varios cientos de metros de distancia del suelo, pero Chen Feng no fue tímido en absoluto y saltó directamente. La abominación también saltó. Boom, boom, dos ruidos fuertes. Tanto Chen Feng como abominación hicieron un agujero. Chen Feng y Atret saltaron un par de veces y llegaron a la entrada de una enorme cueva. Abominación se enfrentó a la cueva y gritó, Hulk, sal y muere. Rugido. Un rugido furioso surgió inmediatamente de la cueva oscura, y luego Hulk era como un tanque que se movía rápidamente, sin miedo. Abominable, tomó la delantera para enfrentar al enemigo, pero Hulk lo derribó directamente. Después de que Hulk derribó a abominación, agitó su puño gigante y golpeó a Chen Feng. Chen Feng giró la cabeza para evitar el puño de Hulk, y luego rápidamente agarró la muñeca de Hulk con ambas manos. Giró su cuerpo de espaldas a Hulk. Mientras tiraba con fuerza hacia abajo con ambas manos, se inclinó y empujó sus caderas hacia arriba. Una hermosa manta por encima del hombro, completada en un instante. Hubo un fuerte golpe. Chen Feng arrojó a Hulk al suelo con fuerza. Capítulo 3. Abominación en tus pies, Hulk en tus manos. Hulk quedó mareado. Chen Feng no le dio a Hulk ninguna oportunidad de resistir y hizo todo lo posible, golpeando a Hulk con una serie de golpes y patadas locos. Porque hacer todo lo posible para derrotar al oponente es la etiqueta más alta en la batalla. Hulk confía en su físico fuerte y su inmenso poder divino, y puede aplastar a sus oponentes con una fuerza reducida en 10. Pero ahora Hulk se enfrenta al titán Chen Feng, que es incluso más fuerte que él. Además, Chen Feng tiene una rica experiencia en combate, por lo que no puede usar su ventaja en absoluto. Chen Feng lo reprime y solo puede gemir repetidamente. Después de ser derribado, a Trek volvió corriendo y quedó atónito. Tan tan poderoso, suspiró abominación. El general Ross, que observaba desde el helicóptero, también quedó impactado por esta escena. Betty, que también estaba en el helicóptero, vio que su novio fue golpeado por Chen Feng y no pudo resistirse, se puso ansiosa y le suplicó a su padre. Papá, salvaba a Ned rápidamente. Betty, a quien más le gustaba arrastrar a su padre. Mientras el plan de su padre esté a punto de tener éxito, ella definitivamente se quedará sin nada y causará problemas. No te preocupes, tu novio no es tan frágil, dijo enojado el general Ross, quien ha experimentado el poder de Hulk y no puede morir con armas pesadas. Entonces déjame ir, dijo Betty enojada, quería bajar para animar a su novio, porque cada vez que Hulk estuviera en peligro, su presencia haría a Hulk más fuerte. No provoques problemas, dijo el general Ross enojado. Si esa hija no fuera su hija biológica, realmente quería empujarla desde el helicóptero y caer hasta morir. Bajo. Hulk se enojó cada vez más cuando fue golpeado por Chen Feng, y su fuerza aumentó con su ira. De repente rugió, abrazó los pies de Chen Feng, levantó a Chen Feng y lo estrelló contra la roca. Al ver esta escena, Atret tomó medidas. Con un grito extraño, dio un paso adelante y abrazó el cuello de Hulk. Sin Hulk para detenerlo, Chen Feng salió de la roca. Aunque cayó en desgracia, salió ileso. Este es el poderoso físico del titán. Hulk, prepárate para aceptar mi enojo. Dijo Chen Feng enojado, simplemente había sido descuidado antes de que Hulk tuviera la oportunidad de resistir. Chen Feng pateó y hubo un fuerte golpe, como si se lanzara un cohete, se elevara hacia el cielo y aterrizara exactamente donde estaba Hulk. Boom, Chen Feng hundió a Hulk en el suelo. Entonces. Chen Feng se puso en cuclillas, agarró el cuello de Hulk con una mano y lo levantó. Debajo de su enorme tamaño, Hulk parece un niño pequeño. La fuerza de Chen Feng era inimaginable. Estranguló el cuello de Hulk con una mano, pero Hulk no pudo liberarse. Bam bam bam, Hulk rugió y golpeó a Chen Feng, pero Chen Feng no resultó herido en absoluto. Chen Feng, quien se transformó en un titán, no le teme en absoluto a Hulk actual, porque el Hulk actual aún no ha crecido y no da tanto miedo como el posterior. Déjame extraer tus genes de buena gana, o morir, dijo Chen Feng con frialdad. Hulk luchó por contener algunas palabras. Aunque, nunca me rendiré. HMPH. Chen Feng aumentó su fuerza y pellizcó a Hulk hasta que le salió la lengua, pero Hulk se negó a morir. No lo admitas que la vitalidad de Hulk es extremadamente poderosa. La abominación junto a él atacó repentinamente, y cuando se acercó, giró su cuerpo y el espolón óseo en su codo penetró en el corazón de Hulk. Hulk gritó y luego se debilitó después de que su cuerpo se congelara. Detente Betty parecía una salvadora. Chen Feng permaneció impasible y continuó aumentando su fuerza. La abominación fue aún más cruel, y sus espolones óseos apuñalaron a Hulk por todo el cuerpo, lo que provocó que Hulk sangrara una gran cantidad de sangre verde. A Betty no le importaba nada, corrió directamente, agarró la tela verde alrededor de la cintura de Chen Feng y suplicó con voz llorosa. Por favor, deja ir a Banner. Extraeré sus genes y no causaré ningún daño. Para él. Cualquier influencia, pero él no quiere, por lo que debe morir, dijo Chen Feng con calma. El general Ross, que estaba en la distancia, no se inmutó cuando escuchó las palabras de Chen Feng, lo que quería era la sangre de Hulk y no le importaba la vida o la muerte de Hulk. Banner, prométemelo rápido o morirás, aconsejó Betty entre lágrimas. Tal vez fue gracias a Betty que Hulk, que ya no podía respirar, volvió a decir. No, Hulk, nunca me rendiré. Al ver que Hulk era tan terco, Chen Feng se impacientó y usó su otra mano. De repente agarró el cuello de Betty, también lo levantó y luego le dijo a Hulk. ¿Y ahora qué? ¿Te rindes? Ejem, déjame ir, suéltame, Betty se ahogó con tanta fuerza que le costaba respirar. Sus pies pateaban salvajemente en el aire. Rugido, el poder de Hulk de repente se volvió varias veces más fuerte y rugió con ira en su corazón. Chen Feng, suelta de Betty, ella es mi hija, gritó ansiosamente el general Ross. Si ella podrá sobrevivir o no depende completamente de si Hulk está dispuesto a dejarme extraer genes, dijo fríamente Chen Feng. En el mundo Marvel, la bondad es un pecado. Si quieres vivir, debes ser despiadado, solo si te vuelves más fuerte podrás estar calificado para sobrevivir. Blonsky, deténlo rápido, ordenó el general Ross. Abominación vaciló por un momento, pero finalmente decidió obedecer al general Ross y actuar contra Chen Feng. Abominación usó los espolones óseos en sus codos para atacar la espalda de Chen Feng, pero el cuerpo de Chen Feng era extremadamente fuerte e invulnerable. Sus espolones óseos no podían penetrar el cuerpo de Chen Feng en absoluto, pero sus propios espolones óseos estaban rotos. Chen Feng hizo la vista gorda ante el ataque de Abominación, se dio la vuelta y pateó la pierna derecha de Abominación de una sola patada. Atret se arrodilló sobre un pie, el dolor severo lo hizo gemir repetidamente. Afortunadamente para Hulk, su fuerza se vuelve más fuerte con la ira, pero la Abominación es diferente. El poder de la Abominación no se volverá más fuerte, por lo que Chen Feng, que es diez veces más fuerte que la Abominación, aplasta directamente a la Abominación. Chen Feng levantó el pie y pateó Abominación al suelo, luego lo pisó con fuerza. Con un clic, los huesos del pecho de Atret fueron pisados y el cofre quedó hundido. Rugido, gritó Abominación, y la fuerza para luchar desapareció. Con Abominación en pie y Hulk en la mano, el corazón de Chen Feng estaba lleno de alegría, no pudo evitar mantener la cabeza en alto y rugir hacia el cielo. Rugido, el general Ross estaba muy preocupado por su hija, así que susurró una orden a través del walkie-talkie. Francotirador, apunta a la cabeza de Chen Feng e intenta dispararle a la cabeza. Entendido. La respuesta del francotirador llegó por el intercomunicador. Diez segundos después, se escucharon varios disparos. Chen Feng recibió varios disparos en la cabeza y, aunque la piel no estaba rota, todavía dolía, se enojó, miró al general Ross no muy lejos y dijo, ¿Quieres usar mi mano para matar a tu hija? Interrogación de cierre. El general Ross se veía feo. No respondió a las palabras de Chen Feng. En cambio, usó el walkie-talkie en voz baja y continuó dando órdenes. Ponte balas perforantes. Si no puedes matar a Chen Feng salgan todos. El ejército del general Ross es muy fuerte. También hay muchas armas negras y armas pesadas. Entonces Chen Feng decidió evitar el borde temporalmente, de todos modos, ya había atrapado a Hulk. En cuanto a que Betty no puede ser liberada por el momento, necesita que Betty haga que Hulk le permita extraer genes de buena gana, y también necesita que Betty sea una rehen y se vaya de aquí. Chen Feng agarró a Betty con su mano izquierda y a Hulk con la derecha, dio una patada y saltó alto. Van van van, Chen Feng fue alcanzado en la espalda por una bala perforante y cayó del aire. Capítulo 4. Extracción del Gen Hulk. Chen Feng cayó al suelo, pero no cayó, todavía sostenía a Hulk y Betty en sus manos. Ejerció fuerza sobre su espalda y varias gruesas balas perforantes salieron de su cuerpo. Tan pronto como las balas perforantes abandonaron su cuerpo, las heridas en su cuerpo inmediatamente formaron cicatrices y se recuperaron en unos segundos. Volvió a mirar al General Ross y dijo con dureza. General Ross, sus acciones me han hecho recordarlo. No se preocupe, volveré a buscarlo. Corrió con todas sus fuerzas, rompiendo árboles por donde pasaba. General, Chen Feng sostiene a la señorita Betty en su mano, lo que hace que nuestra gente tenga miedo de usar armas pesadas. ¿Qué debemos hacer? Preguntó la secretaria Katerine. El General Ross arrojó el walkie-talkie y dijo enojado. Eres una hija que tiene poco éxito y es propensa al fracaso. Ni siquiera le importa estar cerca de mí, pero todavía me causa problemas en todas partes, Farke. General. Catalina. El General Ross suspiró impotente. Retírese. De repente, el General Ross pensó en su capaz General Blonsky y preguntó. ¿Está Blonsky muerto? No, pero resultó gravemente herido, dijo Katerine. Es bueno que no esté muerto, dijo alegremente el General Ross. No estaba satisfecho con la habilidad de abominación, porque abominación no puede convertirse en un ser humano. Si creara una gran cantidad de monstruos humanoides como abominación, toda la humanidad se resistiría a él. Después de que Chen Feng abandonó el parque forestal, se topó con una alcantarilla. En el mundo Marvel, la vigilancia está en todas partes y no hay ningún lugar donde esconderse. Solo las alcantarillas apenas pueden escapar al seguimiento del Ojo del Cielo. Después de entrar a la alcantarilla, Chen Feng dejó de correr. Deja a Hulk y Betty. Hulk quedó atónito por su pellizco y se desplomó en el suelo tan pronto como lo soltó. Betty se sentía mejor, pero le dolía que la pellizcaran, tan pronto como la soltó, se tambaleó un rato y luego volvió a la normalidad. Betty, que estaba libre, se arrojó sobre Hulk y gritó. Van Air, despierta. Será mejor que compensas a Hulk para que me deje extraer genes voluntariamente, de lo contrario realmente te mataré, amenazó Chen Feng. Lo persuadiré, por favor no nos mates, suplicó de ti entre lágrimas. Al mirar a la encantadora Betty con flores de pera y lluvia, Chen Feng se sintió un poco insoportable, pero cuando pensó que esta era su única oportunidad de volver a ser humano, el sentimiento insoportable en su corazón desapareció. Bullying a una mujer, ¿qué significa? Mientras pueda volverse más fuerte, no dudará en pasar la eternidad. No hay nada que decir sobre la capacidad de recuperación de Hulk, se despertó en poco tiempo. Cuando Betty vio que Hulk se despertaba, inmediatamente lo persuadió. Van Air, deja que extraiga a los genes. No te hará daño de todos modos. No te resistas, de lo contrario nos matará. Hulk, nunca te rindas. Dijo Hulk débilmente. Es una personalidad independiente después de la transformación de Van Air, llamada Hulk. En el corazón de Hulk no hay miedo, solo ira infinita. No puedes hacerlo por mí. Dijo Betty con tristeza. Hulk miró a Betty, con un toque de ternura en sus ojos salvajes. Hulk, te doy dos opciones. Una, estás dispuesto a dejarme extraer los genes, y dos, mataré a Betty ahora, dijo Chen Feng con frialdad. Hulk se recuperó mucho, pero no se volvió loco, tal vez porque sabía que no podía vencer a Chen Feng. Miró a su lamentable novia y finalmente decidió bajar su noble cabeza y dijo débilmente. Hulk eligió dejarte extraer genes. Elección inteligente, elogió felizmente Chen Feng. Caminó hacia adelante, puso su mano sobre Hulk y se dijo a sí mismo. System, extrae el gen de Hulk por mí y fusiónalo conmigo. Din, la extracción del gen de Hulk falló. System. ¿Fallar? Chen Feng estaba furioso y golpeó a Hulk en la cabeza, tirándola al suelo. Puff. Hulk arrojó un chorro de sangre verde. Ah. ¿Por qué no cumples tu palabra? Acusó Betty enojada. Tu novio no está dispuesto a dejarme extraer genes en absoluto, explicó Chen Feng. Imposible, él no se resistió a ti o hace un momento Betty no lo creyó. Si no me cree, pregúntele usted mismo, dijo Chen Feng enojado. Vaner, ¿es cierto lo que dijo? Preguntó Betty. Hulk escupió sangre verde, miró a Chen Feng y dijo. Hulk, si no mueres, no pierdes. Mirando a Hulk que se negó a admitir la derrota, Chen Feng se alegró de haber capturado a Betty. De lo contrario, realmente no hay nada que pueda hacer contra Hulk. No es necesario que Chen Feng siga persuasándolo, Betty tomó la iniciativa de persuadir a Hulk. Vaner, incluso si lo haces por mí, ¿puedes? Déjalo extraer los genes y luego viviremos en un lugar donde nadie nos conoce. Mirando a Betty con afecto. Con una mirada suplicante en sus ojos, Hulk finalmente cedió y le dijo a Chen Feng nuevamente. Vamos. No te mentiré esta vez. Chen Feng volvió a poner su mano sobre Hulk. Y se dijo a sí mismo. Sistem, extrae el gen Hulk. Din, el gen Hulk se extrajo con éxito. Sistem. Chen Feng se sintió feliz de poder finalmente volver a convertirse en un ser humano. Vamos. Dijo Chen Feng, Hulk y Betty ya no le eran útiles. Al escuchar esto, Hulk rápidamente abrazó a Betty y huyó. Después de que Hulk y Betty se fueron, Chen Feng dijo. Sistem, fusiona el gen de Hulk en mí. Din, felicitaciones al anfitrión por fusionar el gen de Hulk. No hay otros cambios aparte de que la piel bronceada se oscurece. Chen Feng comenzó a respirar profundamente para calmar su estado de ánimo. Pronto su cuerpo cambió. A medida que se calma, su cuerpo se vuelve cada vez más pequeño y finalmente vuelve a la normalidad. Chen Feng estaba muy feliz de haber vuelto a ser humano, pero había una cosa que lo hacía insatisfecho. Después de volver a ser humano, era como Hulk. Cuando volvió a ser humano, era una persona común y corriente. Y estaría temporalmente débil. Después de controlar sus emociones y transformarse varias veces, se sintió aliviado. La gente común es demasiado débil. Parece que necesitamos extraer los genes de otros superhéroes, como el Capitán América, Spider-Man, Thor, etcétera, que son todas buenas opciones, se dijo Chen Feng. Chen Feng salió de la alcantarilla y entró en la ciudad. Antes de que pudiera confirmar su residencia temporal, conoció a una hermosa chica extranjera a quien también conocía. Natasha, apodada Black Widow, es una agente senior de Sjeld. Y una diosa en Marvel. Natasha caminó hacia Chen Feng con pasos elegantes, extendió su mano derecha blanca, mostró una sonrisa encantadora y dijo. Mi nombre es Natasha, encantado de conocerte, Chen Feng, respondió Natasha. Solo vino a ver a Chen Feng durante misión del director Fury. El contenido de la misión era invitar a Chen Feng a unirse a Sjeld y descubrir más sobre Chen Feng. En Sjeld. Mientras sean fuertes, serán aceptados. Aquellos con buen carácter recibirán el estatus de miembros de pleno derecho y aquellos con mal carácter recibirán el estatus de forasteros. Chen Feng estrechó la mano de Natasha y dijo con una sonrisa. ¿Qué quieres de mí? No le sorprendió que Natasha pudiera encontrarlo. Sjeld es una de las organizaciones más poderosas del mundo Marvel, es muy fácil descubrirlo y encontrarlo. Viendo lo guapo que eres, solo quiero invitarte a una bebida, dijo Natasha en voz baja. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a Mundo Fanfic Novelas, te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 5. El cortejo de Sjeld. ¿Eres tan hermosa, cómo puedo soportar negarme? ¿Pero puedes comprarme un vestido primero? Dijo Chen Feng sin ceremonias, y todavía estaba envuelto en una tela verde. No hay problema, dijo Caterine con una sonrisa. Natasha era rica y llegó a Chen Feng directamente a una tienda de ropa de marca famosa. De todos modos, no necesitaba pagarlo él mismo, por lo que Chen Feng eligió un traje que le sentaba bien, así como un par de zapatos de cuero, un cinturón y un reloj, Chen Feng salió del probador como si nada. Si fuera una persona diferente, genial. Cejas pobladas, ojos grandes, nariz alta y boca ancha, rostro con carácter chino, sumado a una altura de 1,8 metros, cuerpo corpulento, cuello grueso como un rinoceronte, hombros anchos, manos y pies gruesos, y músculos aterradores en todo el cuerpo, revelando una gran cantidad de poder explosivo. Ya tenía un aspecto atractivo, pero ahora se pone un traje y solo tiene abotonados los dos botones centrales de su camisa, lo que le da un aspecto salvaje y muestra plenamente su encanto varonil. Oh, cómprelo, Natasha se tapó la boca y exclamó, provocando grandes oleadas en su corazón. Ha visto muchos hombres, pero esta es la primera vez que ve a un hombre tan varonil. Wow, que genial. Es tan fuerte que debe ser un instructor de fitness. Si tengo un novio así, seré la mujer más satisfecha del mundo. La camarera de la tienda de ropa estaba fascinada. Por Chen Feng no te preocupes, si Natasha no hubiera estado allí, definitivamente se habrían agolpado y derribado a Chen Feng. Natasa dio un paso adelante, abrazó el brazo de Chen Feng y dijo con orgullo a las camareras ninfomanas. Este es mi novio Chen Feng sonrió levemente, pero no lo tomó en serio. Después de haber visto películas de Marvel, conoce muy bien a Natasa. Natasa es una experta en relaciones, hay innumerables superhéroes que están fascinados por ella, pero ninguno de ellos puede derrotarla con éxito. Está bien por diversión, pero perderás si te lo tomas en serio. Chen Feng, vamos a tomar una copa, dijo Natasa con voz arulladora. Esta voz hizo que Chen Feng sintiera un impulso en su corazón. Extendió la mano, abrazó bruscamente la cintura de Natasa y salió. Natasa no luchó y dejó que Chen Feng la abrazara como a un pajarito. Bajo el liderazgo de Natasa, Chen Feng llegó a un bar animado y entró en una sala privada. La decoración de la caja es muy lujosa, especialmente la música y la iluminación, que crean un ambiente especialmente agradable. Natasa le pidió al camarero una botella de whisky, la abrió, sirvió dos vasos y le entregó uno a Chen Feng. Chen Feng tomó la copa de vino. Saludos a nuestra reunión, dijo Natasa ambiguamente. Saludos Chen Feng y Natasa chocaron sus vasos. Estallido. Chen Feng fue audaz, levantó la cabeza y lo terminó de un trago. Natasa tomó un sorbo con gracia y luego le dijo a Chen Feng con una sonrisa. Es una lástima tener vino pero no tener una historia. Me pregunto si el señor Chen Feng puede contarme una historia sobre usted. Mi nombre es Chen Feng como chino, busco la fuerza, así que vine a los Estados Unidos y terminé de hablar, dijo Chen Feng. Uh, ¿es este el final? Natasa se quedó sin palabras. Si, se acabó Chen Feng no estaba dispuesto a revelar más, porque si revelaba todos sus antecedentes, Shielt probablemente lo arrestaría para investigar. Después de todo, no tenía respaldo. Además de perseguir el poder, ¿qué otro propósito tienes? Preguntó Natasa. Puedo extraer genes de otras personas sin causar ningún daño a los demás. La premisa es que otros están dispuestos a cooperar. Chen Feng dijo que definitivamente no podía ocultar su habilidad, por lo que también podría decirlo directamente. ¿Superpoder? Preguntó Natasa con curiosidad. Chen Feng asintió. Así es. Escuché que extrajiste el gen del odio, y el gen del odio no puede convertirte nuevamente en un humano. ¿Cómo volviste a cambiar? Continuó preguntando Natasa. Porque más tarde extraje los genes de Hulk y controlé mis emociones, para poder transformarme a voluntad, dijo Chen Feng. Hay dos tipos de personas fuertes en la Tierra. Uno se llama superhéroe, amado por toda la humanidad, y el otro se llama supervillano, que es el enemigo público de toda la humanidad. ¿De estos dos tipos de personas fuertes, cuál quieres ser? Natasa fue muy aguda. Preguntó. Por supuesto que un superhéroe. Respondió Chen Feng al instante, pensando para sí mismo. Solo un tonto diría que quiere ser un supervillano. ¿Has oído hablar de Shiel? Preguntó Natasa. Aunque no sabía si Chen Feng era bueno o malo, por ahora estaba completamente calificado para convertirse en miembro de Shiel. No solo he oído hablar de Shiel. También sé que tu directora se llama Fugi, que es tuerta, y que tu apodo, Natasa, es Black Widow. Chen Feng fingió ser misterioso. Natasa se sorprendió. Aunque Shiel era poderoso, siempre había mantenido un perfil bajo, por lo que no mucha gente sabía sobre Shiel, y mucho menos Fugi, el director de Shiel. ¿Cómo sabes esto? Preguntó Natasa sorprendida. Chen Feng tomó un sorbo de vino y dijo. No te lo diré. Es importante crear poder para ti mismo, hacerlo evitará que Shiel lo ofenda fácilmente. Está bien. Déjame decirte claramente, nuestro director Fugi quiere invitarte a unirte a Shiel, por favor considéralo, dijo Natasa. Puedo unirme, pero tengo condiciones, dijo Chen Feng. Di. Natasa. Primero, ayúdame a obtener una identidad estadounidense. Segundo, quiero ser libre. A menos que necesite mi ayuda para eventos especiales, organizaré mi propio tiempo. Tercero, preséntame a Iron Man Tongi. Quiero que opere con él. Chen Feng declaró tres condiciones seguidas. No hay problema, pero si necesitas libertad, solo puedes convertirte en un miembro del personal externo de Shiel, y los miembros del personal externo no tienen mucho poder, dijo Natasa. Está bien. A Chen Feng no le importaba. Hasta donde él sabía, las mejores personas en Shielderan básicamente personal externo, como Hulk, Iron Man, Ant-Man, etc. Natasa se puso de pie, extendió su mano derecha y dijo con entusiasmo. En nombre de Shiel, te invito a unirte. Chen Feng también se puso de pie, estrechó la mano de Natasa y sonrió. Es un honor. Después de sentarse abajo, Natasa preguntó con curiosidad. Chen Feng, ¿por qué estás buscando a Tony para cooperar? Tecnología, dijo Chen Feng. En el mundo Marvel, puedes volverte más fuerte si tienes dinero, y Iron Man es su representante. También están el Duende Verde, el Doctor Octopus, etc. Entonces Chen Feng quiere obtener los genes de Iron Man y adquirir talento mecánico. Luego podrá hacer una fortuna confiando en la tecnología y luego aprender de Ultron, crear un ejército mecánico y establecer una enorme fuerza propia. ¿Qué tecnología? Preguntó Natasa. ¿Quieres saber? Preguntó Chen Feng. Natasa asintió. Sí. Beso, te lo diré una vez que te bese, dijo Chen Feng con una sonrisa malvada. Cuando se enfrenta a una belleza, es un hombre heterosexual que no se aprovecha de ella. Natasa empujó a Chen Feng y le dijo con una mirada tímida. Eres tan malo. Natasa no quería y Chen Feng no podía obligarlo. Después de todo, todavía no era realmente fuerte. Capítulo 6. Enemigo Iron Man. No mucho después de que Chen Feng y Natasa conversaran, un hombre de negro empujó la puerta, le entregó un cuadro de contraseña a Natasa y luego se dio la vuelta y se fue sin siquiera saludar. Natasa empujó el cuadro de contraseña frente a Chen Feng y dijo. La contraseña es 12, 34, 56. Contiene. Su identificación, y de Shiel, un teléfono satelital y una tarjeta de salario. Hay 100 mil dólares en la tarjeta de salario. Luego Natasa agregó. Además, Shiel te ayudó a contactar a Iron Man Tondi y prometió reunirse contigo mañana por la mañana. Gracias, le agradeció Chen Feng. Natasa se puso de pie y dijo. Entonces me iré si está bien. Adiós, saludó Chen Feng. Tan pronto como Natasa se fue, Chen Feng también se fue, encontró un hotel al lado del bar y se quedó allí. Estaba tan cansado en ese momento que se quedó dormido tan pronto como se acostó en la cama. Al día siguiente, Chen Feng se despertó con el despertador de su teléfono móvil y, después de lavarse apresuradamente, tomó un taxi hasta Industrias Stark. Dos horas después. Chen Feng llegó a Industrias Stark y le dijo a la chica de la recepción por qué estaba aquí. Después de esperar un rato, apareció la secretaria de Tony, Pepper. Hola, señor Chen, soy la secretaria de Tony, puede llamarme Pepper, saludó Pepper calurosamente. Hola, ¿está Tony aquí? Dijo Chen Feng. Pepper asintió. Sí, sí, te está esperando en la oficina. Ven conmigo. Pepper tomó a Chen Feng y tomó el ascensor del presidente hasta la oficina de Tony. Cuando llegó a la oficina de Tony, lo que Chen Feng vio fue un laboratorio lleno de piezas mecánicas, que no se parecía en nada a una oficina. Tony, el señor Chen está aquí, recordó Pepper. Tony no miró hacia atrás y continuó ocupado con su investigación, diciendo. ¿Qué quieres que coopere conmigo? Su tono estaba lleno de arrogancia. Puedo ayudarte a desarrollar una máquina de vida, dijo Chen Feng. Jaja. Entonces muéstrame qué resultados has logrado. Tony sonrió, obviamente no lo creía, porque según su conocimiento, la maquinaria de la vida no podía existir. Si voluntariamente me dejas extraer tus genes, puedo crear una máquina de vida para que la veas, dijo Chen Feng. Tony detuvo su investigación, se volvió para mirar a Chen Feng, se rió de repente y dijo. ¿De verdad crees que soy un idiota por dejarte extraer genes voluntariamente? Aunque trabaja en maquinaria, también conoce la importancia de los genes. Este es un trato. Extrae tus genes y te da tecnología de máquina de vida, dijo Chen Feng con seriedad. No necesito tu tecnología y no puedes tenerla ahora, así que lo siento, se negó Tony. También sé cómo tratar la herida en tu pecho, añadió Chen Feng. Tony negó con la cabeza y dijo decepcionado. Parece que eres un mentiroso, vámonos. Le pidió a Harviss que lo comprobara y lo simulara. No había forma de tratar su herida y sólo podía confiar en el reactor en su pecho para absorberlo. La metralla estaba cerca del corazón, por lo que no creyó las palabras de Chen Feng. La nanotecnología puede ayudarlo a eliminar la metralla de su cuerpo y la tecnología de base regenerativa puede reparar sus heridas, dijo Chen Feng. No importa lo bueno que seas, no puedes mostrar estas tecnologías, ¿cómo puedo confiar en ti? Dijo Tony con impaciencia. No tengo nanotecnología ni tecnología de base regenerativa, pero conozco a alguien que sí la tiene. Siempre que me dejes extraer genes, te lo diré. Además, te ayudaré a crear máquinas de vida, dijo Chen Feng. Es suficiente. Si no fuera por Shiel, nunca vería a un mentiroso como tú. Ahora te daré dos opciones. Una, vete tú mismo. Dos, le pediré a la seguridad que te pregunte. Desalojar a la gente sin piedad. Aunque Chen Feng necesita mucho el talento mecánico de Tony, eso no significa que lo halague, también tiene dignidad. Tu decisión te dará un enemigo más. Chen Feng dejó sus duras palabras y se volvió para irse. Al mundo Marvel nunca le falta talento. Por ejemplo, Dr. Zabailun, las máquinas fabricadas con nanotecnología son extremadamente convenientes. Por ejemplo, la armadura de la princesa Shuli es más fuerte que la armadura de Iron Man. Por ejemplo, el brazo mecánico del Dr. Octopus no es muy poderoso, pero su reacción es muy poderosa. Por ejemplo, los trajes de Angpin y las partículas pin pueden ser grandes o pequeñas. Bla, 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 demasiados. Chen Feng eligió a Iron Man porque tenía lo que Iron Man necesitaba. Pero no esperaba que Iron Man fuera tan irrespetuoso con él y lo expulsara directamente. Definitivamente devolverá este mal aliento en el futuro y usará una armadura mecánica para devolverlo. Hazle saber a Tony que la armadura mecánica que creó es la más avanzada y poderosa. En la oficina de Tony, Little Pepper dijo preocupado. Tony, él es un mutante. Después de la transformación, tiene una gran fuerza, invulnerabilidad y es muy poderoso. Si lo ofendes así, te meterás en problemas. ¿Tienes miedo? Él no sabe cómo hacerlo. Vuela, puedo enviarlo al infierno con sólo un misil desde el cielo, dijo Tony New persuasivamente. Recién convertido en Iron Man, tenía una mentalidad inflada y no tomó en consideración a otros hombres fuertes, ni siquiera Shield. Se atreve a luchar. Uh, Pepper dejó de hablar. Chen Feng, que había dejado Industrias Stark, estaba pensando en ir a buscar al científico cuando de repente se le ocurrió una pregunta. ¿Se pueden extraer los genes de los cadáveres? Si pudiera, podría extraer los genes del Dr. Zola. El Dr. Zola fue el científico jefe de Hydra durante la Segunda Guerra Mundial. Era un científico muy malo. Podía aplastar por completo a Iron Man. Incluso podía transferir su conciencia a una computadora. Hay que saber cuán atrasadas estaban las computadoras en ese momento. Pero simplemente lo hizo. Al pensar en esto, Chen Feng se emocionó, se puso en contacto con el sistema y preguntó. Sistema, ¿puedo extraer los genes del cadáver? Din, el cadáver no resistirá y no tiene conciencia, así que mientras sea un humanoide. Cadáver, todo estará bien. Sistema. Maldita sea, eso es genial. Si hubiera sabido que podía extraer genes de cadáveres, ¿por qué habría buscado a Iron Man? Me siento incómodo, dijo Chen Feng con entusiasmo. Chen Feng fue directamente al concesionario de motocicletas y compró una motocicleta resistente, luego sacó el teléfono satelital que le proporcionó Shilti y marcó el número de Black Widow Natasa. Después de marcar el teléfono, Chen Feng dijo. Natasa, dime la dirección de la base militar secreta donde entrenó el capitán estadounidense. ¿Qué quieres hacer? Preguntó Natasa. No te preocupes por eso. Dime tu dirección. Te debo un favor, dijo Chen Feng. No tenía otra opción. Estaba solo y no tuvo más remedio que pedirle ayuda a Natasa. Pero no pasaría mucho tiempo. Antes de que pudiera crear un sistema inteligente, para entonces podrá obtener cualquier información que desea voluntad y los ojos de Estados Unidos se convertirán en sus ojos. Está bien, espera un momento y lo comprobaré por ti, asintió Natasa de buena gana. La primera no haría una promesa casualmente, sin mencionar que simplemente no era un buen negocio ayudar a verificar una dirección durante la Segunda Guerra Mundial. Capítulo 7. Extracción de los genes del Dr. Zola. El plan del Capitán América es un secreto oficial de alto nivel de los Estados Unidos, pero frente a Schild. Ese nivel de secreto se puede verificar y ver a voluntad. No, después de solo un minuto, Natasa envió la dirección a Chen Feng por mensaje de texto y también, pensativamente, envió una ubicación en el mapa. Chen Feng encendió la navegación de su teléfono móvil, lo arregló en la parte delantera del automóvil, luego condujo la motocicleta resistente y siguió las instrucciones de navegación. Al salir de la ciudad, entramos en un camino rural y luego entramos en un camino de montaña no transitado. Empezamos a salir por la mañana y recién encontramos una escena similar a la trama de Capitán América 2 a las 17 de la tarde. Chen Feng sacó su teléfono móvil y vio que no había señal alguna, supo que estaba en el lugar correcto. Oye, ¿hay alguien? Gritó Chen Feng en voz alta. Después de esperar decenas de segundos, nadie respondió. Después de confirmar que en realidad no había nadie, Chen Feng trepó a la red de la barandilla y entró. Chen Feng, que estaba familiarizado con la trama, fue directamente a un almacén después de entrar. La puerta del almacén era una pesada puerta de hierro, cerrada con un gran candado. Chen Feng lo tiró con fuerza bruta, pero no pudo lograrlo. Entonces encontró una barra de acero cerca, la insertó en la cerradura y la abrió. La barra de acero estaba doblada, pero la cerradura aún estaba en buenas condiciones. No tuvo más remedio que transformarse en un titán. Rugido, Chen Feng se transformó en un enorme titán de tres metros de altura. De repente pensó en algo, miró hacia abajo y vio que su ropa, pantalones y zapatos estaban destrozados por la transformación que acababa de hacer. Maldita sea, olvidé quitarme la ropa. Debo hacer un traje encogible en el futuro, murmuró Chen Feng. Dejó de forzar la cerradura y extendió la mano para empujarla suavemente. Bang, él empujó hacia abajo la pesada puerta de hierro, lo que mostró cuán aterrador era su poder cuando se transformó en un titán. En el almacén estaba completamente oscuro. Sacó su teléfono móvil y encontró el interruptor de encendido, tan pronto como lo presionó, el almacén se iluminó de inmediato. Gire a la izquierda y a la derecha y llegue a una sala de archivos. Después de confirmar que era el gabinete de madera que el Capitán América abrió en la película, agarró el borde del gabinete de madera y lo empujó hacia la derecha. Haga clic, se abrió el gabinete de madera. Hay un ascensor dentro, de esos que tienen cerradura con código. Chen Feng tiene buena memoria y recuerda la contraseña que Natasa escaneó con un teléfono móvil de alta tecnología en la película. 8539. Presione una contraseña. Hacer clic. La puerta del ascensor se abre. Chen Feng no dudó y entró. La puerta del ascensor se cerró automáticamente y descendió. Hacer clic. La puerta del ascensor se abre. Lo que vi fue un espacio oscuro. Salí del ascensor y no di ni unos pasos. De repente se encendieron las luces. Una enorme computadora antigua apareció frente a Chen Feng. Al ver una computadora antigua tan grande y las filas de bases de datos, Chen Feng no pudo evitar maravillarse ante el poder del Dr. Zola. Ajá, la computadora antigua se puso en marcha. En el monitor se muestra una serie de palabras verdes en inglés. Si se debe iniciar el sistema. Chen Feng extendió la mano y dijo sí. La luz verde del monitor parpadeó y apareció una cabeza verde. Entonces una voz ronca salió del altavoz. ¿Quién eres? Cuando Chen Feng vio que el Dr. Zola no lo reconocía, dedujo que la gente de Hydra aún no le había permitido al Dr. Zola conectarse a la red. Mi nombre es Chen Feng y vine a verte especialmente, dijo Chen Feng. ¿Cómo sabes de mi existencia? Preguntó el Dr. Zola con curiosidad. Soy de Hydra y el nuevo líder me envió a buscarte, dijo Chen Feng sin sentido. Para obtener los genes del Dr. Zola, el carácter no es importante, siempre y cuando su propia dignidad esté ahí. Oh, ¿qué estás haciendo conmigo? Preguntó el Dr. Zola. Resucitarte, dijo Chen Feng cada palabra. La cabeza verde en el monitor parpadeó, y luego salió la voz emocionada del Dr. Zola. ¿Realmente puedes resucitarme? Chen Feng asintió. Sí. En 1972, me diagnosticaron una enfermedad terminal y la ciencia no pudo. No curarlo. Salva mi cuerpo. Así que ingresé todos los datos de mi cerebro en la computadora, y los datos se almacenaron en una base de datos de 20 pies de largo. Ahora eres equivalente a estar parado en mi cerebro. Aunque tengo mucha energía. Ahora, todavía lo anhelo. Para salvar vidas. Lo que nunca esperé fue que nuestra organización realmente desarrollara la tecnología para resucitar a una persona. Para ser honesto, no puedo esperar a tener un cuerpo humano, dijo el Dr. Zola. Nuestra organización ha desarrollado tecnología, cuna regenerativa, pero necesitas extraer tus genes para crear un cuerpo y un cerebro que sean más adecuados para ti. Y resulta que yo tengo el superpoder para extraer genes, así que el líder me envió a resucitarte. Chen Feng lo dijo claramente. Mi cuerpo está debajo de la unidad principal. Tenga cuidado de no romper el cable de datos cuando lo busque. El Dr. Zola no tuvo dudas y reveló directamente la ubicación de su cuerpo. Está bien Chen Feng mostró una sonrisa malvada en sus labios. Chen Feng, quien se transformó en un titán, levantó el piso fácilmente sin demasiada violencia. El Dr. Zola todavía le era útil y no podía matar al Dr. Zola ahora. Hay demasiados cables de datos debajo de los ti están densamente empaquetados. Afortunadamente, los cables de datos son de buena calidad. De lo contrario, el Dr. Zola se habría estrellado con el tamaño actual de Chen Feng. Bajo la guía del Dr. Zola, Chen Feng encontró el cuerpo del Dr. Zola. El cuerpo del Dr. Zola estaba almacenado en un tanque de vidrio metálico transparente lleno de líquido, estaba bien conservado y era realista. Chen Feng sacó el frasco de vidrio, lo colocó en el campo abierto, estiró los dedos y lo agitó. Estallido. El tanque de vidrio de metal extremadamente duro fue roto con su dedo. Poniendo su mano sobre el cuerpo del Dr. Zola, dijo en secreto en su corazón. Sistema, extrae los genes del Dr. Zola y fúndelos en mi Din, los genes del Dr. Zola se han extraído con éxito y se están fusionando. Sistema. Din, felicitaciones al anfitrión por integrar los genes del Dr. Zola. Cuando el sistema lo indica, un poder mágico comienza a cambiar el cerebro de Chen Feng. Ah. Chen Feng se cubrió la cabeza y dejó escapar un grito miserable, sintió que su cabeza estaba a punto de explotar y el dolor era diez mil veces peor que cuando se transformó. ¿Estás, estás bien? Preguntó preocupado el Dr. Zola. Chen Feng fue la figura clave para resucitarlo y no quería que le pasara nada a Chen Feng. Cinco minutos después. Chen Feng se desplomó en el suelo, cubierto de sudor y jadeando. No quiero volver a tener este tipo de dolor, dijo débilmente Chen Feng. Le dolía tanto que casi quería suicidarse en este momento para encontrar alivio. ¿Cómo fue? ¿La extracción del gen fue exitosa? Preguntó el Dr. Zola. Chen Feng asintió. Exitoso, pero tienes que dejarme tomar un descanso. Está bien, te esperaré, dijo el Dr. Zola con consideración. La capacidad de recuperación de Titan es súper fuerte, pero aún así Chen Feng tardó media hora en recuperarse por completo. Después de recuperarse, Chen Feng le dijo al Dr. Zola. Dr. Zola, necesito su ayuda ahora. Dígame cómo conectar su cerebro a la computadora. ¿Por qué necesita esta tecnología? No se puede mejorar el cuerpo. ¿Lo traes? Estaba desconcertado el Dr. Zola. Capítulo 8. Recibir datos del cerebro genio. ¿Parece que no confías en la organización? Preguntó Chen Feng en tono interrogativo. No, absolutamente no. Soy absolutamente real a la organización. El Dr. Zola explicó rápidamente que, como científico jefe, está muy familiarizado con el terror de la organización Hydra. Aquellos que traicionen a Hydra definitivamente estarán peor. Entonces, ¿por qué no está dispuesto a entregar esta tecnología a la organización? Preguntó Chen Feng. Deja de hablar, estoy dispuesto a decírtelo, dijo el Dr. Zola. Entonces dilo, dijo alegremente Chen Feng. Afortunadamente, el Dr. Zola ha estado aislado del mundo durante décadas. De lo contrario, con el coeficiente intelectual del Dr. Zola, Chen Feng nunca lo habría engañado. El Dr. Zola dirigió a Chen Feng y encontró un conjunto de equipos. Había un casco en el equipo y el casco estaba conectado a una gran cantidad de líneas de datos. La cabeza de Chen Feng era demasiado grande, por lo que no tuvo más remedio que volver a convertirse en un cuerpo humano. Póngase el casco y siga las instrucciones del Dr. Zola para conectar un enchufe del dispositivo a la computadora host. ¿Estás listo? Preguntó el Dr. Zola. Listo, respondió Chen Feng. Sabía que el Dr. Zola estaba a punto de transferirle la tecnología de conectar el cerebro a la computadora. Si fuera él en la vida anterior, definitivamente no se atrevería a hacer esto, porque el Dr. El cerebro de Zola es más grande que si alguien quiere desarrollarse, es fácil para él hacerse con el trono, pero ahora que tiene el cuerpo de un titán, y con la extracción de los genes del Dr. Zola, su cerebro ya está muy desarrollado. Y él no es más débil que el Dr. Zola en ese entonces, por lo que no tiene que preocuparse de que el Dr. Zola se apodere de su cuerpo. Estoy iniciando la transmisión, dijo el Dr. Zola. Después de que el Dr. Zola terminó de hablar, apareció un conjunto de datos en el cerebro de Chen Feng y, a medida que aumentaban, se volvió cada vez más consciente de la tecnología de conectar el cerebro a las computadoras. En apenas 10 segundos, se completa la tecnología que conecta el cerebro con la computadora. Este método de obtener conocimientos fácilmente hizo que Chen Feng se volviera adicto y dijo, Dr. Zola, ¿puede transferirme algunos conocimientos para que pueda aumentarlos y evitar que el líder diga que soy un ignorante todo el día? Sí, Dr. Zola se mostró reacio a pedir ayuda, pero no pudo negarse, por lo que transfirió algunos conocimientos irrelevantes a Chen Feng. El conocimiento que el Dr. Zola transmitió al cerebro de Chen Feng parecía como si Chen Feng lo hubiera aprendido él mismo, lo cual fue extremadamente milagroso. El cerebro del Dr. Zola está tan desarrollado que requiere una base de datos de 20 pies de largo para llenarlo. Varias horas después, el Dr. Zola no había terminado de transmitir. En este momento, Chen Feng entró en un estado misterioso. Estaba intoxicado en el mar del conocimiento y no sabía nada sobre las cosas fuera de él. Natasha estaba parada frente a él y él ni siquiera lo sabía. Natasha tenía curiosidad por saber por qué Chen Feng fue al lugar donde entrenaba el capitán estadounidense, por lo que lo siguió en secreto. Al ver a Chen Feng con un casco lleno de cables de datos con una expresión de disfrute, sintió curiosidad. ¿Qué estaba haciendo Chen Feng? Aunque tenía curiosidad, no interrumpió a Chen Feng, todavía entendía claramente la seriedad del asunto. El Dr. Zola estaba dando a luz con todas sus fuerzas, por lo que no notó la llegada de Natasha. Natasha esperó y esperó, desde el amanecer hasta el anochecer, y desde el anochecer hasta el amanecer, una y otra vez durante tres días, antes de ver a Chen Feng abrir los ojos. Chen Feng, ¿cómo estás? Preguntó rápidamente Natasha. Al ver a Natasha, Chen Feng pensó para sí mismo. Ups ahora solo ha obtenido un conocimiento insignificante del Dr. Zola y aún no ha obtenido esas tecnologías superpoderosas. La llegada de Natasha definitivamente alertará al Dr. Zola. En realidad. Cuando el Dr. Zola vio a Natasha, preguntó alerta. ¿Quién eres? Mi nombre es Natasha, ¿quién eres? Preguntó Natasha, tenía curiosidad, ¿qué época es esta? Todavía uso una computadora vieja. ¿Es usted de Hydra? Preguntó el Dr. Zola. La expresión de Natasha cambió y miró a Chen Feng. Chen Feng fingió estar enojado y le dijo enojado a Natasha. ¿No te pedí que vigilaras la puerta? ¿Por qué entraste? Natasha entendió lo que Chen Feng quería decir, pero parecía no haberlo escuchado y preguntó. Dime, ¿qué estás haciendo? ¿Quién es él? Chen Feng estaba tan enojado que realmente quería abocetear a Natasha y arruinar su carrera. Sal y vigila la puerta, rugió Chen Feng. Si no me lo dices, no saldré. Natasha se mordió el labio y dijo obstinadamente. Chen Feng miró a Natasha. Estaba realmente enojado. En secreto decidió que cuando realmente se volviera más fuerte, haría que Natasha se arrodillara en su entrepierna y cantara conquistar. No se quitó el casco, caminó rápidamente hacia el anfitrión y puso sus manos sobre el teclado. Se escuchó un crujido. Sus dedos eran tan rápidos como un rayo, ingresando cadenas de datos en la computadora host. ¿Qué estás haciendo? Preguntó ansioso el Dr. Zola, tenía un mal presentimiento. Chen Feng no tuvo tiempo de responder, tuvo que correr contra el tiempo para modificar el sistema para que el Dr. Zola no pudiera pensar. No puedes hacer esto, soy el científico jefe de Hydra, aconsejó el Dr. Zola, mientras reparaba constantemente el sistema. Chen Feng le dijo a Natasha sin mirar atrás. Natasha, ayúdame a cortar la línea entre el host y la base de datos. Esta vez Natasha obedeció, sacó la daga en su pantorrilla y rápidamente cortó las líneas de datos. A medida que se cortan más y más líneas de datos, el Dr. Zola es cada vez más lento a la hora de reparar el sistema. Detente, tu comportamiento está traicionando a la organización y la organización no te dejará ir, suplicó el Dr. Zola. Chen Feng lo ignoró y continuó modificando los datos del sistema. Detente, me rindo. Lo que quieras, te lo daré, dijo el Dr. Zola impotente. Natasha, detente, gritó Chen Feng. Natasha se detuvo obedientemente, guardó la daga y se paró junto a Chen Feng. Chen Feng se volvió hacia Natasha y le dijo, su nombre es Dr. Zola, el científico supergenio más destacado durante la Segunda Guerra Mundial. Necesito su conocimiento, así que por favor no cause problemas por el momento, ¿de acuerdo? Natasha estaba atónita y sorprendido. ¿El Dr. Zola no ha estado muerto en muchos años? Sí, está muerto, dijo Chen Feng. Entonces, ¿quién se comunica contigo a través de esta computadora antigua? Se preguntó Natasha. Es el propio Dr. Zola. Antes de morir, transfirió los valores de su cerebro a la computadora y confió en una enorme base de datos para simular el modo de pensamiento del cerebro, explicó Chen Feng. Esto, es increíble, Natasha se sorprendió. Me gusta escuchar esto, pero debo decirles que sigue siendo mi invento más poderoso, dijo el Dr. Zola con orgullo. Está bien, Dr. Zola, copia y transmítame todos los datos de su cerebro. Después de eso, prometo ayudarlo a resucitar, dijo Chen Feng. Está bien. Espero que puedas cumplir tu promesa, dijo el Dr. Zola impotente, y solo pudo orar por la bendición de Dios. Ayúdame a vigilar la puerta y no dejes que nadie me interrumpa, le dijo Chen Feng a Natasha. Está bien. Respondió Natasha, ya se había dado cuenta de que Chen Feng estaba engañando al Dr. Zola. Capítulo 9 Supercomputadora casera Ha pasado medio mes. Chen Feng finalmente obtuvo todos los datos del Dr. Zola, lo que equivalía a obtener todos los recuerdos del Dr. Zola. Quedó completamente impactado por el talento y el conocimiento del Dr. Zola, era tan poderoso que era simplemente increíble, especialmente el algoritmo de Zola, que fue una revelación. Puede contar el pasado y el futuro. Uno muy poderoso. Chen Feng se quitó el casco y le dijo al Dr. Zola. Dado que su algoritmo Zola puede calcular el pasado y el futuro, ¿por qué no puede calcular mi propósito? El algoritmo de Zola es mi mayor invento, pero este algoritmo solo puedo hacerlo. Un cálculo aproximado, y usted no parece ser de este mundo, así que no puedo calcularlo, dijo el Dr. Zola con sinceridad. Te ayudaré a resucitar, ¿estás dispuesto a rendirte ante mí? Preguntó Chen Feng. Si puede obtener la ayuda de un supergenio como el Dr. Zola, no tendrá miedo incluso si llega Thanos. Si te sigo, la organización Hydra nunca me dejará ir. Aunque soy muy poderoso, parezco muy pequeño frente a la enorme organización Hydra. Así que lo siento, incluso si me matas, no lo haré. Tal vez te siga, dijo el Dr. Zola de mal humor. Chen Feng volvió a ponerse el casco, conectó su cerebro a los de la computadora y su conciencia entró en la computadora, saqueando rápidamente los datos ocultos por el Dr. Zola. Oh. Es bueno transmitirte mis habilidades. El Dr. Zola ya no se resistió. Una hora más tarde, Chen Feng obtuvo todos los datos del Dr. Zola. Chen Feng también eliminó al Dr. Zola. Los datos de la computadora antigua desaparecieron y se convirtió en una computadora antigua inútil. Chen Feng se quitó el casco y le dijo a Natasha junto a él. Gracias por tu ayuda durante este tiempo. Durante el último medio mes, Natasha fue a cazar todos los días, lo asó, lo alimentó y también lo protegió. No necesito agradecerte, solo quiero saber el motivo, dijo Natasha en voz baja. Está bien. Déjame decirte, vine aquí enteramente para obtener los genes del Dr. Zola y los recuerdos del Dr. Zola, y ahora los tengo todos, dijo Chen Feng con sinceridad. ¿Y luego qué? Preguntó Natasha. Entonces descubrí un secreto. Shield. En realidad fue fundado por Hydra, dijo Chen Feng. En la película Capitán América 2, de hecho se dijo que Shield. Fue fundado por Hydra. Choque. Natasa quedó atónita en el acto, le resultó difícil aceptar una noticia tan violenta por un momento. Había cambiado sus costumbres y se unió a Shield. Pensando que se había embarcado en el camino correcto. Ahora Chen Feng le dijo que Shield. Fue fundado por Hydra, ¿cómo podría aceptar esto? No estés triste. Aunque Shield fue establecido por Hydra, la mayoría de las personas en Shield son decentes y solo unas pocas son de Hydra, lo consoló Chen Feng. Natasa levantó la cabeza, abrió mucho los ojos y dijo seriamente. ¿No me mentiste? ¿Por qué te mentí? Dijo Chen Feng enojado. Está bien, investigaré cuidadosamente cuando regrese. Si descubro que me mentiste, Shield te perseguirá con todas sus fuerzas, dijo Natasa con frialdad. Uh, Chen Feng se quedó sin palabras, es cierto que su amabilidad no fue recompensada. Chen Feng quemó el dispositivo que conecta el cerebro a la computadora antes de irse. En cuanto a las otras computadoras antiguas, no las destruyó. De regreso al suelo, fuera de la base de entrenamiento, Chen Feng condujo su pesada motocicleta y se fue. Natasa, que estaba detrás, gritó apresuradamente. Oye, ¿a dónde vas? Espérame Chen Feng se escapó sin mirar de atrás. H.M.P.H., veamos si no te alcanzo, dijo Natasa enojada. Uh, uh, Natasa puso en marcha el autodeportivo, la poderosa potencia hizo que el autodeportivo funcionara sin problemas en la carretera de montaña y fuera muy rápido. No mucho después, Natasa alcanzó a Chen Feng, abrió la ventana y gritó en voz alta. Chen Feng, ¿qué vas a hacer? ¿Por qué no me esperas? Chen Feng giró el acelerador y el vehículo pesado. La motocicleta aceleró repentinamente, superando a Natasa de una sola vez. Maldita sea, ¿quieres correr conmigo, verdad? Quédate conmigo hasta el final, dijo Natasa, apretó los dientes, otros hombres estaban tratando de complacerla, pero Chen Feng la ignoró, lo que la dejó muy insatisfecha. Cuando a una mujer le importa lo que un hombre piensa de ella, ya está enamorada. Chen Feng condujo hasta la ciudad, alquiló una habitación, encontró una tienda de electrodomésticos, compró una gran cantidad de equipos electrónicos, luego regresó a la casa de alquiler y comenzó a retocar. Natasa se convirtió en seguidora de Chen Feng y seguiría a Chen Feng a dondequiera que fuera. Natasa vio a Chen Feng jugando con muchas piezas electrónicas complejas y no pudo evitar preguntar con curiosidad. Chen Feng, ¿qué estás haciendo? Una supercomputadora, dijo Chen Feng. ¿Por qué no compras una computadora? ¿Qué tal si te ayudo a ir a Shield? ¿A conseguir una computadora de última generación? ¿Qué problemático sería hacerlo tú mismo? Dijo Natasa. Ni siquiera lo hizo. Sé que a ella empezó a importarle. Tengo a Chen Feng. Cuando lo haga, sabrás cuál es la computadora más poderosa, dijo Chen Feng con confianza. Lo que realmente necesita no es una supercomputadora, sino una computadora que pueda conectarse a su cerebro. Está bien, lo veré, respondió Natasa dulcemente, pensando para sí misma. Los hombres serios y seguros son tan guapos. Chen Feng tardó tres días en construir la supercomputadora en su mente. Natasa miró la fea computadora, se tapó la boca y dijo con una dulce sonrisa. ¿Es esta la computadora más poderosa que jamás hayas creado? No parece muy buena. Durante los últimos tres días, había vivido y comí en la casa de alquiler de Chen Feng y nunca me fui, excepto siguiendo a Chen Feng al baño y a la cama. ¿Por qué quieres que se vea tan bien? Solo sé práctico, dijo Chen Feng frunciendo los labios. Entonces pruébalo y déjame ver lo poderoso que es, dijo Natasa con una dulce sonrisa. Chen Feng se puso el casco que hizo. Este casco era incluso más feo que el hecho por el Dr. Zola. Parecía un nido de pájaro al revés. Presione el botón de inicio de la computadora. ¡Wow! La computadora se inicia. Chen Feng no necesitaba controlar el teclado, sino que controlaba directamente la computadora con su conciencia y transfirió el programa del algoritmo Zola que obtuvo del Dr. Zola a la computadora. El algoritmo de Zola es un programa y es un programa semi-inteligente, simplemente ingresa lo que quieres preguntar y el programa te lo dirá de inmediato. Chen Feng solo necesita modificar el programa del algoritmo Zola para convertirlo en un programa inteligente y luego conectarlo a Internet para que el programa inteligente pueda absorber los datos de la red y convertirse en un sistema superinteligente. Los datos del programa del algoritmo Zola son demasiado grandes, pero piénselo, ¿cómo podemos calcular el pasado y el futuro si los datos no son enormes? En tres días, Chen Feng transfirió con éxito el programa del algoritmo Zola a la computadora y lo modificó con éxito en un programa inteligente. El programa tenía solo una instrucción central y obedecía incondicionalmente las órdenes de Chen Feng. Chen Feng se quitó el casco y le dijo a la computadora. ¡Optimus Prime! ¡Bip! 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 La computadora emitió un sonido y luego salió una voz mecánica sin emociones. ¡Maestro! ¡Wow! ¡Realmente está hecho ya! Natasha se tapó la boca, sorprendida. Capítulo 10 Sistema Inteligente Optimus Prime Optimus Prime es el nombre que Chen Feng le dio al sistema inteligente porque quería crear un transformador mecánico viviente. Chen Feng se sintió un poco incómodo cuando escuchó a Optimus Prime llamarlo Maestro, pensó por un momento y dijo, Optimus Prime, de ahora en adelante me llamarás señor. Sí, señor, respondió Optimus Prime. Ahora te dejo ingresar al mundo en línea. Puedes absorber rápidamente los datos en la red y crecer para ayudarme. Por cierto, debes hacerlo en secreto, instruyó Chen Feng. Sí, mi señor, respondió Optimus Prime. Chen Feng conectó el cable de red a la computadora. El monitor de la computadora parpadeó unas cuantas veces y luego se quedó en negro. Chen Feng, ¿tu computadora está rota? Preguntó Natasha. No, el sistema inteligente abandonó la computadora y entró en el mundo en línea, dijo Chen Feng. ¿Tu sistema inteligente es tan poderoso como el Jarvis de Iron Man? Preguntó Natasha chismoreando. Jaja, Chen Feng se rió dos veces y dijo con desdén. El sistema inteligente que cree puede devorar a Jarvis en un instante y convertir a Iron Man en un desperdicio, a menos que no se conecte a la red y elija la operación manual. El mayordomo inteligente de Jarvis puede atravesar el firewall de nuestro escudo. Es muy poderoso. Incluso nuestro escudo no puede hacerle nada. ¿Cómo se llama su sistema inteligente? Optimus Prime, ¿verdad? Realmente puede derrotar a Jarvis tragado. Cuestionó Natasha. Ven, bebe, espera uno o dos días y sabrás si puedes hacerlo, dijo Chen Feng con una sonrisa. Conoce su propio sistema. No hay ningún sistema en el mundo que sea más avanzado que el suyo, porque heredó la memoria del Dr. Zola y también utilizó el algoritmo de Zola para convertirse en un sistema inteligente. Natasha se sentó al lado de Chen Feng, tomó la copa de vino y dijo ambiguamente. Ven, bebe. La línea divisoria. A la mañana siguiente, Chen Feng, que dormía profundamente en el sofá, estaba el sistema Optimus Prime se despierta. Señor, he vuelto, gritó Optimus Prime. Chen Feng abrió los ojos, se sentó, miró la computadora y preguntó. ¿Cuántos datos has absorbido? Todo, el mundo en línea actual está bajo me control, dijo Optimus Prime con orgullo. Al escuchar el tono emocional de Optimus Prime, Chen Feng supo que había tenido éxito y que Optimus Prime había desarrollado conciencia. Optimus Prime, tengo el programa de seguimiento de Shielden mi teléfono. Por cierto, elimínelo y actualice el programa, ordenó Chen Feng. No. Optimus Prime aceptó la orden. Señor, el programa de monitoreo escrito por Shielden su teléfono ha sido eliminado. También actualicé el programa del teléfono al nivel más alto, dijo Optimus Prime. Natasa estaba en pijama, se frotaba los ojos y dijo. ¿Está listo su sistema? Está bien, ahora déjeme mostrarle que es un sistema super inteligente, dijo Chen Feng con orgullo. Optimus Prime, encarcela el sistema inteligente Harviss en el mundo en línea. No lo dejes salir sin mi orden, dijo Chen Feng. No, dijo Optimus Prime. Unos segundos más tarde, la voz de Optimus Prime volvió a sonar. Señor, he encarcelado a Harviss. ¿Realmente tan poderoso? Dijo Natasa sorprendida. Optimus Prime, enciende la proyección, quiero ver la situación actual de Tony, ordenó Chen Feng. No, mi señor, respondió Optimus Prime. Din, el proyector holográfico 3D de la computadora se encendió y la imagen de Tony apareció en el aire de la nada. Chen Feng se sintió un poco decepcionado cuando vio que Tony todavía estaba durmiendo y le dijo a Natasa. Esperemos. Está bien, primero pediré dos desayunos y comeremos mientras esperamos, dijo Natasa con entusiasmo. Chen Feng y Natasa terminaron de desayunar y bebieron dos botellas de vino tinto, eran las 11 en punto cuando vieron a Tony levantarse. Tony era completamente inseparable del servicio de Harviss en su vida. Antes incluso de abrir los ojos, pregunto. Harviss, ¿qué hora es ahora? Se hizo el silencio. Tony abrió los ojos y sintió que algo andaba mal, rápidamente volvió a gritar. Harviss, Harviss, sal. Aún no hay sonido. Tony se levantó rápidamente, verificó el suministro de energía y encendió el interruptor de la luz de la habitación. La luz se encendió, lo que demuestra que había electricidad. Esto lo confundió aún más. Obviamente había electricidad, entonces, ¿por qué Harviss no apareció? ¿Arriba? ¿Hay algún problema con el programa de Harviss? Se preguntó Tony. Tony ni siquiera se molestó en lavarse la cara o los dientes, corrió al laboratorio, encendió la computadora y comenzó a comprobar. Cuando encendió su computadora, vio un espacio en blanco y los datos de Harviss habían desaparecido. Falso, ¿qué está pasando? ¿Dónde está Harviss? Tony se sorprendió. Harviss es un mayordomo indispensable en su vida, sin la ayuda de Harviss le resultaría inconveniente hacer cualquier cosa, especialmente su armadura de acero, sin un sistema inteligente como Harviss, no podría usarlo en absoluto. ¿Qué pasó? Tony no podía aceptar la desaparición de Harviss. Corrió a la sala de monitoreo y revisó el vídeo de vigilancia, nadie entró a su casa en el vídeo. ¿Alguien sacó a Harviss de internet? Se preguntó Tony. El otro lado. Natasha finalmente lo creyó y suspiró. Chen Feng, el sistema inteligente que creaste es tan poderoso que incluso puede eliminar al inteligente mayordomo de Tony, Harviss. ¿Es esto asombroso? Déjame decirte, la habilidad de King King Tianzu puede dominar el mundo en línea, entonces, yo, Chen Feng, soy el rey del mundo en línea. Ahora que he conquistado el mundo en línea, conquistaré el mundo real en el futuro, dijo Chen Feng con arrogancia. Esa mirada arrogante fascinó tanto a Natasha que aparecieron estrellas en sus ojos. ¿Entonces quieres controlar el mundo en línea ahora? Preguntó Natasha obsesivamente. Ahora no es el momento, pero primero déjame desahogar mi ira, dijo Chen Feng. Chen Feng caminó hacia la computadora, volvió a ponerse el feo casco y ordenó. Optimus Prime, quiero controlar el traje de acero de Tony. No, señor, dijo Optimus Prime. Con el pensamiento de Chen Feng, el traje de acero de Tony comenzó a moverse. Tony escuchó el sonido y se dio la vuelta de repente. Cuando vio que su traje de acero se movía, mostró una sonrisa feliz y gritó. Harviss, ¿cuándo te volviste tan travieso y realmente jugaste conmigo? Desaparece. El traje de acero se acercó Tony, y lo que salió no fue la voz educada de Harviss, sino la voz salvaje de Chen Feng. Tony, mucho tiempo sin verte. Tony escuchó que no era Harviss. Su voz inmediatamente se puso tensa y preguntó alerta. ¿Quién eres? Mi nombre es Chen Feng, ¿todavía lo recuerdas? Dijo Chen Feng, controlando el traje de acero. ¿Chen Feng? ¿Tú, eres el Chen Feng presentado por Shield la última vez? Dijo Tony sorprendido. Sí, ese es el Chen Feng que ahuyentaste, se burló Chen Feng. ¿Qué, qué quieres hacer? ¿A dónde llevaste a Harviss? Preguntó Tony. Tengo dos propósitos. Primero, estoy aquí para decirte que ahora te estoy aplastando por completo en términos de tecnología, así que deberías arrepentirte. Segundo, estoy aquí para cooperar contigo nuevamente. Sé que tienes una isla privada cambio a Harviss por ti, dijo Chen Feng. Capítulo 11. Bofetada Iron Man en la cara. Tony tiene una isla privada y una zona de villas de super lujo en la costa. La villa está construida en la montaña, está dividida en dos plantas y cuenta con muchas instalaciones de lujo que incluyen un helipuerto, cancha de tenis privada, piscina de agua dulce en un campo de golf, etc. El paisaje es hermoso, es un paraíso poco común y Tony ha almacenado suministros en la isla, por lo que Chen Feng lo quiere. ¿Cómo sabes que tengo una isla privada? Preguntó Tony con curiosidad. Él sí tiene una isla privada, pero nunca le ha contado a Aries sobre ella. Incluso su secretaria Peter no lo sabe porque es su base secreta. Allí se almacenaban gran cantidad de insumos para maquinaria de fabricación. Incluso puedo capturar a tu Harviss, ¿qué más no puedo hacer? Dijo Chen Feng con una sonrisa. Al escuchar la palabra Harviss, Tony se dio cuenta de repente, pensando que debía ser la información que Chen Feng obtuvo de Harviss. Puedes cambiar las condiciones. Por ejemplo, si te doy 100 millones de dólares, dejas ir a Harviss, dijo Tony. Chen Feng negó con la cabeza y se negó. No, quiero tu isla privada y no puedes quitar nada de la isla. Si no estoy de acuerdo, lo peor que puedo hacer es programar otro Harviss. Tony se negó y dijo que Harviss fue programado por él. Si podía programar el primero, podría programar el segundo. A menos que puedas programar un sistema inteligente más avanzado que yo, será inútil no importa cuántos sistemas inteligentes programes. Además, quiero advertirte, incluso si no estás de acuerdo, el sistema inteligente en tu isla privada ha sido controlado por mí. Serás atacado si entras, y si no estás de acuerdo, me volveré loco y pondré a tu empresa en un desastre, no lo dudes, tengo esta habilidad, amenazó Chen Feng. ¿Tú, realmente quieres ser mi enemigo? Dijo Tony enojado. Si no me das lo que quiero, seré tu enemigo, amenazó Chen Feng sin ninguna cortesía. Tú, Tony estaba tan enojado que no sabía qué decir. Contaré hasta tres. Si no estás de acuerdo, no te mataré, resopló Chen Feng con frialdad. Uno. Dos. Tony golpeó con el pie y gritó. Lo prometo. No había manera de que su sistema inteligente no fuera tan avanzado como el de Chen Feng. De hecho eres una persona inteligente. Estoy muy satisfecho con esta cooperación. Cooperaré contigo la próxima vez si tengo la oportunidad. Ja ja ja, Chen Feng sirvió con orgullo. H.M.P.H., deja salir a Jarvis rápidamente, dijo Tony insatisfecho. Adiós Chen Feng saludó y desconectó el control de la armadura de acero. Después de quitarse el casco, Chen Feng ordenó. Optimus Prime, deja ir a Jarvis. No, mi señor. Optimus Prime aceptó la orden. Chen Feng, eres tan increíble. De hecho, te atreves a chantajear a Iron Man directamente. Nosotros en Shield ni siquiera nos atrevemos. Natasha te admiraba. No sabes lo arrogante y arrogante que era cuando fui a verlo la última vez. Se negó a cooperar conmigo y me ahuyentó con palabras groseras. Este mal aliento definitivamente saldrá cuando se produzca mi armadura. Ahora que estoy fuera, le causaré problemas y haré que se arrepienta de su negativa anterior a cooperar conmigo, dijo Chen Feng confundido. Eres un hombre tan vengativo, dijo Natasha con una dulce sonrisa. Sí, guardo rencor, así que no me ofendas, incluyéndote a ti, dijo con arrogancia Chen Feng. Con la capacidad de transformarse en un titanio Optimus Prime, un asistente que puede dominar internet, ya tiene las calificaciones para ser arrogante. Es demasiado tarde para que me gustes. ¿Cómo podría ofenderte? Dijo Natasha coquetamente. Jaja, pensó Chen Feng para sí mismo, solo un fantasma podría creerlo. Chen Feng sacó varias botellas de licor y las vertió en la computadora. Chen Feng, ¿qué estás haciendo? ¿Quieres quemar esta computadora? Preguntó Natasha. Era demasiado grande para cargarlo, así que lo quemé, dijo Chen Feng y sacó un encendedor. Natasha hizo un movimiento genial, bloqueó frente a Chen Feng y dijo, Si no lo quieres, puedes dármelo. Me gusta mucho. Vio el poder de esta computadora con sus propios ojos. Aunque no era suyo, ardía así, se sentirá angustiada. Está bien dártelo, pero el favor que te debía antes será cancelado, dijo Chen Feng ingeniosamente. La computadora que construyó era muy buena, pero eso se debió a su programa de algoritmo Zola. Sin el programa de algoritmo Zola, la computadora que construyó sería solo un poco más avanzada que una supercomputadora. Natasha lo pensó por un momento. Si tuviera algo que hacer, podría pedirle a Shiel que la ayudara. No necesitaba pedirle nada a Chen Feng. La computadora hecha por Chen Feng le traería muchos beneficios, como dedicar entréguelo a Shiel y obtenga recompensas, como vendérselo a Iron Man Tommy. Tommy definitivamente estaría dispuesto a pagar un alto precio, como usarlo para sí mismo o construir un sistema súper inteligente para servirse a sí mismo. Natasha pensó por un momento, luego tomó una decisión y dijo, Está bien, dame tu computadora y cancela el favor que me debías. Está bien, Chen Feng se volvió y se fue. Después de salir de la casa de alquiler, Chen Feng sacó su teléfono móvil y ordenó, Optimus Prime, borre todos los datos de la computadora y restáurelos al sistema utilizado por las computadoras comunes. No, mi señor. Optimus Prime aceptó la orden. Entonces Chen Feng ordenó, Controla un conjunto de armadura de acero en la isla privada para recogerme. Su pesada motocicleta no pudo llegar a la isla privada de Tommy, y tomar un bote fue demasiado lento, pero la armadura de acero llegó más rápido. Antes de llegar lejos, escuchó la voz enojada de Natasha. Chen Feng, gran mentiroso, te atreves a mentirme, tú y yo estamos en desacuerdo. Originalmente, Natasha pensó que se había aprovechado de eso y obtuvo una super computadora, no esperaba que fuera una computadora con buenos accesorios y rápido funcionamiento, nada más. El sistema inteligente llamado Optimus Prime había desaparecido y no quedaban datos sobre Optimus Prime en la computadora. De repente se dio cuenta de que había sido engañada. Unos minutos más tarde. Calle. Un robot de acero cayó del cielo. Ah. Es un robot, corre. Ups. El supervillano aparece de nuevo. Llama a la policía. Ayuda. Los transeúntes estaban tan asustados que rodaron y se alejaron arrastrándose. Los ciudadanos de los Estados Unidos han visto muchos de estos robots, ya sean supervillanos o superhéroes, y la probabilidad de que existan supervillanos es mucho mayor que la de los superhéroes, por lo que los ciudadanos optan por huir por su propia seguridad. A Chen Fen no le importaban los ciudadanos que estaban asustados. Caminó hacia el robot de acero, se dio la vuelta y retrocedió. El cuerpo del robot de acero se abrió, revelando el espacio humanoide en el interior. Cuando Chen Fen entró, se cerró automáticamente. Permaneciendo en la armadura de acero, Chen Fen se sintió bastante cómodo sin ninguna molestia y ordenó. Optimus Prime, vayamos a la isla privada de Tongi. No, mi señor. Optimus Prime aceptó la orden. Sin la operación de Chen Fen, Optimus Prime controló la armadura de acero para volar hacia el cielo. Mientras estaba en lo alto del cielo, Chen Fen miró hacia abajo y vio ciudades buliciosas en el suelo, así como humanos tan pequeños como hormigas. Esta sensación de mirar hacia la tierra lo embriagó, como si fuera el maestro supremo. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a mundo fanfic novelas, te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 12. Fabricación de transformadores. En la lujosa vida de Tongi. Después de que Harviss estuvo libre, inmediatamente regresó con Tongi y le dijo a través del altavoz de la máquina. Señor, he vuelto. Harviss, ¿qué pasó? No contestó la llamada, solo seguí llamándolo. Preguntó Tongi. Rápidamente. Fui secuestrado por un sistema inteligente llamado Optimus Prime. Me encerró y no pude contactar con el mundo exterior, explicó Harviss. ¿Tiene alguna forma de lidiar con ese sistema inteligente Optimus Prime? Preguntó Tongi. No, no tengo capacidad para resistir frente a él. Está demasiado avanzado, dijo Harviss. Silbido, Tongi respiró hondo. Aunque Chen Feng lo había dicho antes, cuando escuchó las palabras de Harviss con sus propios oídos, se sorprendió profundamente. Siempre se ha considerado un genio. Antes, incluso se reía de Chen Feng por sobreestimar sus habilidades y tratar de engañarlo. Ahora Chen Feng lo abofeteó con fuerza y le quitaron su isla privada que usaba como su base secreta. Está enojado. No puedo esperar para ponerme mi armadura de acero y matar a Chen Feng de inmediato. Pero no puede hacerlo ahora. Porque el sistema Optimus Prime de Chen Feng era demasiado avanzado y no dominaba el funcionamiento manual de la armadura de acero, lo que lo hacía sentir incómodo. Harviss, déjame ayudarte a actualizar. Debes superar el sistema Optimus Prime de Chen Feng Tongi apretó los dientes. Señor, eso es imposible, dijo Harviss sin rodeos. ¿Por qué? El sistema Optimus Prime fue programado por Chen Feng. Si él puede, yo también. Y también tengo un gran grupo de tecnología. Puedo pedirle a decenas de miles de expertos en informática que lo ayuden a actualizar, dijo Tony sin estar convencido. Señor, aunque no conozco los datos de Optimus Prime, conozco su fuerza en el mundo en línea. Está en todas partes. Todo el mundo en línea es su territorio, así que no importa cuántas personas reúna, señor, no puede escribir. Un sistema inteligente como Optimus Prime, dijo Harviss. Tongi frunció el ceño y se sorprendió. No esperaba que la tecnología informática de Chen Feng fuera tan poderosa y pudiera dominar todo el mundo en línea, lo que lo hizo sentir muy incómodo y comenzó a arrepentirse de no haber aceptado cooperar con Chen Feng en ese momento. Harviss, ¿hay alguna forma de averiguar la información antes de que Chen Feng creara Optimus Prime? Dijo Tongi, que quería ver si podía copiar un sistema inteligente del mismo nivel que Optimus Prime. Está bien, dijo Harviss. Después de que Tongi vio la información que Harviss ayudó a recopilar, inmediatamente fue a buscar a Natasha, la viuda negra, y quería conseguir la supercomputadora fabricada por Chen Feng. Del lado de Chen Feng. Dejó la ciudad, cruzó las montañas y cruzó el océano. Volando a la isla privada de Tongi. Las villas de la isla son totalmente inteligentes, solo es necesario dar instrucciones para controlar el equipo de la villa de voluntad, Chen Feng está muy satisfecho con esto. Después de entrar a la lujosa villa, Chen Feng no fue a disfrutarla, sino que fue directamente al laboratorio en el sótano. El mundo Marvel es demasiado inseguro y necesita aumentar su fuerza lo antes posible. En el laboratorio, Chen Feng ordenó. Optimus Prime, ayúdame a romper la armadura de acero hecha por Tongi. Además, puedes ayudarme a ganar algo de dinero en el mercado de valores. No es necesario que sea mucho. Es suficiente. Ganar cientos de miles de millones de dólares. Sin dinero, ¿cómo podría tener suficientes materiales para crear un ejército de robots? Así que ganar dinero es imprescindible. Tiene un sistema que desafía el cielo como Optimus Prime y se puede ganar dinero con una sola palabra. No, mi señor Optimus Prime aceptó la orden. Mientras Optimus Prime ayudaba a Chen Feng a ganar dinero en el mercado de valores, también ayudaba a Chen Feng a desmantelar el traje de acero de Tongi. Chen Feng obtuvo los genes y los recuerdos del Dr. Zola, para poder comprender la armadura de acero descompuesta por Optimus Prime de un vistazo. Después de conocer la armadura de acero, Chen Feng le pidió a Optimus Prime que activara el proyector holográfico 3D y comenzó a diseñar Transformers. Con su increíble cerebro, diseñó la primera generación de Transformers en tan solo una hora. La primera generación de Transformers evolucionó a partir de la armadura de acero de Tongi y también agregó la capacidad de transformarse en un camión pesado, conducir en el agua, perforar la tierra y volar al espacio. Junto con la mejora de varias armas, el enorme cuerpo y la gruesa armadura, superó con creces la armadura de acero de Tongi. La primera generación de Transformers. Chen Feng en realidad estaba muy insatisfecho. Pero por el momento solo puede hacerlo porque carece de buenos materiales y tecnología. El Vibranium más duro del mundo le permite crear la armadura más defensiva. La nanotecnología del Dr. Zawailun le permite crear una armadura flexible. Las partículas Pindeangping le permiten crear armaduras de varios tamaños. La tecnología de fusión fría del Dr. Octopus puede proporcionar energía poderosa para su armadura. Con estas tecnologías y materiales podrá crear los robots más poderosos del mundo. Los Transformers. Optimus Prime, comienza a hacer Transformers. De ahora en adelante, Transformers será tu cuerpo, dijo Chen Feng. Gracias, señor, por tu regalo, dijo Optimus Prime emocionado. Cuando Chen Feng lo creó, le dio algunos datos sobre Optimus Prime. Estaba muy ansioso por convertirse en un robot viviente como se describe en los datos. Optimus Prime controla 10 armaduras de acero y una gran cantidad de máquinas inteligentes para ayudar a Chen Feng a crear Transformers. Ring ring ring, el teléfono celular de Chen Feng sonó de repente, lo sacó y vio que eran a tasa. Presionando el botón de contestar. Natasa, ¿qué quieres de mí? Mentirosa, ¿dónde estás? Dijo enojada Natasa al otro lado del teléfono. ¿Cómo te mentí? Chen Feng fingió ser estúpido. Un, aparte de su buen rendimiento, ¿cuál es la diferencia entre la computadora que me diste y otras computadoras? Dijo Natasa enojada. Dijiste que lo querías tú mismo, dijo Chen Feng. Uh, Natasa de repente perdió la voz. Pero tú eliminaste los datos más importantes de la computadora. No me importa. Tienes que devolvérmelos, dijo Natasa haciendo trampa. No lo dijiste entonces, échame la culpa Chen Feng no sería tan estúpido como para entregar algo tan importante a otros. ¿Me lo darás? No. Bueno, Tony viene a mí y me ofrece 10 mil millones de dólares para comprar la computadora que me diste. Si no aceptas devolverme los datos, la venderé. A él Natasa amenazó. Entonces lo vendes. Felicitaciones por hacer una gran fortuna a Chen Feng no le importaba en absoluto. Estás tan enojada conmigo. Gritó Natasa, con la voz entrecortada, luego colgó el teléfono con un clic. Por parte de Natasa, después de colgar el teléfono, le dijo enojada a Tony. Tony, prometí venderte esta computadora, pero tienes que darme la dirección de la isla que le fue dada a Chen Feng. Quiero encontrarla. Él ajusta cuentas. No hay problema, estoy feliz de proporcionárselo, se regodeó Tony, siempre que pueda causar algunos problemas a Chen Feng, está dispuesto a apoyarlo. Después de recibir la transferencia de 10 mil millones de Tony, Natasa regresó a Shield y condujo el avión de Shield directamente para encontrar a Chen Feng. Capítulo 13. La primera generación de Transformers. Mi señor, Natasa voló un avión de Shield para venir a usted, recordó Optimus Prime. Envía una armadura de acero y derriba su avión cuando llegue al mar, ordenó Chen Feng. No tenía tiempo para el romance, sin mencionar que no se atrevía a querer una mujer como Natasa. Finalizado. Continuar construyendo placas de circuito para Transformers. Pronto, sonó el teléfono celular de Chen Feng. Chen Feng supo que era Natasa sin mirar, presionó el botón de respuesta y antes de que Natasa pudiera hablar, dijo. Pero, ¿estás demasiado inactiva? Estoy muy ocupado, no me molestes. Después de decir eso, inmediatamente colgó. Levanta el teléfono. Ring ring ring, el teléfono volvió a sonar. Optimus Prime, bloquea la llamada de Natasa, ordenó Chen Feng. No, mi señor Optimus Prime aceptó la orden. Inmediatamente, el teléfono dejó de sonar. En una playa, Natasa estaba mojada y parecía avergonzada, sostenía su teléfono móvil de cara al mar y decía en voz alta. Chen Feng, chico malo, tienes que morir en paz. Estaba muy enojada. Primero, fue engañado por Chen Feng. Ahora fue derribada por la armadura de acero enviada por Chen Feng, haciéndola caer al mar. Afortunadamente, su físico estaba más allá de la gente común y podía nadar, de lo contrario definitivamente se habría ahogado. Recordó que cuando volaba en un avión hacia la isla privada de Tony, nada más entrar al mar, de repente apareció un robot y derribó su avión sin decirle una palabra, por lo que estuvo asustada por un rato. Lo que es aún más irritante es que cuando llamó a Chen Feng, ni siquiera se enojó, pero Chen Feng, el culpable, le gritó y luego colgó el teléfono antes de que pudiera refutar. Estaba tan enojada que si Chen Feng estuviera frente a ella en este momento, definitivamente sacaría un arma en el acto. Volvió a marcar el teléfono celular de Chen Feng. En lugar del pitido proveniente del teléfono, el sonido de advertencia de Optimus Pine llegó directamente. —Señorita Natasha, el maestro está ocupado, por favor no me moleste. Por lo tanto, bloquearé sus llamadas. Por favor, perdóname. —Perdóname, hermana. Natasha arrojó su teléfono a la playa con ira. Hubo un choque. Por casualidad, una ola pasó y se llevó el teléfono celular de Natasha. Al ver que las olas arrastraron su teléfono y que el área circundante estaba desierta, Natasha no pudo evitar llorar más. —¿Cuántos años? ¿Cuándo había experimentado tal humillación? Todos los que la conocieron no harían nada para complacerla, ni siquiera los supervillanos. —¿Pero qué pasa con Chen Feng? Él estuvo bien al principio, acompañándola, pero luego se volvió cada vez más grosero con ella, hasta ahora la ataca directamente. —El orgullo en mi corazón se derrumbó. Línea divisoria. Un día después. Laboratorio subterráneo. Chen Feng se paró frente a una máquina llena de ciencia ficción y dijo, —Espero que no haya problemas con este dispositivo de reacción. Estaba preocupado porque estaba a punto de experimentar con fusión fría. Esta cosa tiene una energía enorme. Si comete un error, será bombardeado muerte, incluso si te transformas en un titán, igualmente morirás. El dispositivo de reacción de fusión fría se actualizó desde el Argo Reactor de Tommy. La energía era más de mil veces mayor que la del Argo Reactor fabricado por Tommy, por lo que el poder de la explosión fue bastante aterrador. Los científicos deben tener espíritu de no temer a la muerte. Chen Feng recogió una partícula negra del tamaño de un pulgar. Se trata de un elemento artificial que acaba de desarrollar. No es peligroso, tiene cero radiación y cero volatilidad. Para que el experimento fuera verdaderamente inofensivo, colocó los elementos artificiales sobre la mesa, cogió un pequeño martillo y lo aplastó con fuerza. Estallido. Su corazón no pudo evitar temblar violentamente, si explotaba, estaría condenado. Afortunadamente, los elementos artificiales resultaron ilesos. Volvió a tomar el elemento artificial y se dijo. Un trozo tan pequeño de elemento artificial se puede convertir fácilmente en energía grande, que es cien veces más poderosa que el plutonio para armas. Señor, se puede poner en el dispositivo de reacción experimentado. Dijo Optimus Prime. Chen Feng se puso gafas protectoras para evitar que la luz intensa producida por elementos artificiales dañe sus ojos y luego colocó los elementos artificiales en la cubierta de vidrio metálico del dispositivo de reacción. Accionó el interruptor. Los elementos artificiales de la cubierta de cristal metálico emiten instantáneamente una intensa luz verde. Optimus Prime, siempre preste atención a los cambios en el dispositivo de reacción. Si hay peligro, apáguelo de inmediato, dijo Chen Feng con seriedad, la fusión fría no puede ser descuidada. No, mi señor Optimus Prime aceptó la orden. El dispositivo de reacción produce un enorme efecto químico de radiación, que está cambiando la estructura atómica original, recordó Optimus Prime. Ahora agregue neutrón, solicitó Optimus Prime. El método de destilación electromagnética elimina protones. Durante el proceso, la energía radiactiva aumenta rápidamente, recordó Optimus Prime. Optimus Prime preguntó cuándo el dispositivo de reacción cambió. Optimus Prime, calcula la energía en el dispositivo de reacción, dijo Chen Feng. El cálculo de energía está en progreso, dijo Optimus Prime. La energía está aumentando rápidamente y ahora ha alcanzado el poder de un misil SID-Winder, que es suficiente para destruir un tanque, dijo Optimus Prime. La energía sigue aumentando y actualmente es suficiente para hacer estallar un misil de crucero de un edificio de 100 metros de altura, dijo Optimus Prime. Chen Feng mostró una sonrisa de satisfacción y preguntó. ¿Qué tal la estabilidad? Señor, el dispositivo de reacción es muy estable, no te preocupes, dijo Optimus Prime. La energía sigue aumentando. Actualmente, misiles como S-KET pueden volar varias zonas de la ciudad. Optimus Prime. La energía sigue aumentando y ahora puede volar una gran ciudad. Optimus Prime. Chen Feng no pudo evitar respirar aire. Este era el poder de la nube en forma de hongo. La energía sigue aumentando y actualmente puede hacer estallar dos grandes ciudades, Optimus Prime. Señor, la energía ha dejado de aumentar. Todavía es muy estable y puede usarse como fuente de energía para Transformers, dijo Optimus Prime. Bueno, no está mal Chen Feng la sintió con satisfacción. El dispositivo de reacción de Tondi es tan poderoso como volar un edificio. Y su dispositivo de reacción es equivalente a dos nubes en forma de hongo, una en el cielo y otra en el suelo. No hay comparación en absoluto. Chen Feng apagó el dispositivo de reacción, sacó el elemento artificial, abrió la puerta del camión pesado, entró, se sentó en el asiento del conductor y presionó un botón rojo. Una versión en miniatura del dispositivo de reacción se elevó lentamente. Coloque el elemento artificial en el dispositivo de reacción y presione el botón rojo nuevamente. El dispositivo de reacción desciende y se fusiona con el camión pesado. Bum, 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 sonó el sonido de un fuerte poder. Entonces la voz de Optimus Prime sonó en el auto. Señor, todo está funcionando normalmente. Optimus Prime, abre el techo, ordenó Chen Feng. No, señor Optimus Prime inmediatamente controló el techo para abrirlo lentamente. El techo se abre para revelar el cielo. Optimus Prime se transforma en Transformers, ordenó Chen Feng. No, mi señor Optimus Prime aceptó la orden. Haga clic, haga clic, haga clic. El pesado camión se convirtió rápidamente en un enorme robot, de 8,5 metros de altura, majestuoso y tranquilo. En este momento, Chen Feng está envuelto en una máquina y puede controlar Transformers a voluntad. Con un pensamiento, recibió el mensaje de Chen Feng a Optimus Prime e inmediatamente controló los pies de los Transformers para emitir un poderoso flujo de aire. Capítulo 14. Despertar del poder espiritual. Hubo una explosión. Los Transformers se elevaron hacia el cielo y volaron miles de metros en el aire en un instante. Optimus Prime, comienza a probar funciones, ordenó Chen Feng. No, mi señor Optimus Prime aceptó la orden. Los Transformadores vuelan rápidamente en el aire y realizan varios movimientos difíciles, pero sus enormes cuerpos parecen excepcionalmente flexibles. Prueba de transformación, ordenó Chen Feng. No, mi señor Optimus Prime aceptó la orden. Los Transformers aterrizaron en la isla y comenzaron a cambiar. Haz clic, haz clic y conviértete en un avión genial. Haz clic, haz clic, conviértete en un camión pesado. Haga clic, haga clic, haga clic y se convirtió en una enorme perforadora de tierra. Haz clic, haz clic y te conviertes en un submarino. Haz clic, haz clic y vuelve a transformarte en un robot Transformer. La función de transformación es normal, informó Optimus Prime. Bueno, vayamos al fondo del mar para experimentar con armas, dijo Chen Feng. El poder que creó era enorme. Si lo probaba en tierra, la explosión atraería la atención de todos los países. Era mejor probarlo en el fondo del mar, porque el agua del mar taparía la explosión. No, mi señor. Optimus Prime aceptó la orden y levantó las piernas. Una sentadilla, un empujón, un empujón, y saltó al mar. Cuando estaba a punto de caer al mar, rápidamente se transformó en un submarino. Hubo una explosión. El submarino perforó el fondo del océano. Diez minutos después, Chen Feng llegó a las profundidades del mar y comenzó a experimentar con armas y equipos. El submarino volvió a transformarse en su forma Transformer. Ametralladora Minigun, dijo Chen Feng. Una ametralladora Minigun sobresale del hombro del Transformer. Dispara, dijo Chen Feng. Haga clic, haga clic, haga clic. La ametralladora Minigun giró y disparó innumerables balas, formando rayas de agua en el agua del mar. Lanzador de misiles, dijo Chen Feng. Un lanzador de misiles brota del antebrazo del Transformer. Apunta a la pendiente de enfrente y lanza, dijo Chen Feng. El lanzador de misiles, con un silbido, lanzó un mini misil. Boom, la poderosa explosión destruyó directamente la pendiente del suelo. El agua de mar se elevó debido a la gran explosión, empujando a los Transformers a más de diez metros de distancia. Entonces Chen Feng comenzó a experimentar con otras armas. Echador de llama. Misiles antipersonal. Pistola Garling. Cañón de pulso, etc. Después del experimento con armas, Chen Feng controló los Transformers para transformarlos en un taladro de tierra y perforar el suelo. Siguió perforando, sin importar si era barro, arena o rocas, todo lo que bloqueaba su camino fue aplastado con fuerza por él. Después de perforar varios cientos de metros bajo tierra, se detuvo y revisó los Transformers y, al comprobar que no había ningún problema, se dio la vuelta. Boom, los Transformers salieron del agua y volaron hacia la villa. De regreso a la villa, Chen Feng salió de los Transformers y dijo con gran satisfacción. Optimus Prime, de hecho eres mi buen asistente. Sin tu ayuda, no habría podido hacer que los Transformers fueran tan buenos. Puedo ayudar. Me siento profundamente honrado de ser mi señor, dijo Optimus Prime halagadoramente. Jaja. Eres realmente extraordinario, sabes cómo complacer a los demás, dijo Chen Feng con una sonrisa. Es todo el mérito de mi señor. Sin mi señor, no existiría yo, dijo Optimus Prime. Está bien, deja de adurarme. No lo necesito. Ahora ayúdame a encontrar los lugares específicos donde están enterrados esos genios científicos que han muerto, dijo Chen Feng. No, mi señor Optimus Prime aceptó la orden. Unos minutos más tarde, sonó la voz de Optimus Prime. Señor, hemos encontrado el lugar de entierro del siguiente genio científico. Dr. Abraham Erkins. Hora de la muerte. 1943. Causa de la muerte. Baleado por un agente del ejército estadounidense. Último invento destacado. Suero de supersoldado. Howard Stark. Hora de muerte. 1991. Causa de muerte. Asesinado por Hydra. Invento más destacado. Dispositivo de reacción de fusión en frío. Obadía Stane. Hora de muerte. 2009. Causa de muerte. Asesinado por Tony. Lo más destacado e invención. Robó Tiron Overlord. Sí, Optimus Prime, eres realmente increíble, dijo Chen Feng con satisfacción. Los científicos muertos que encontró Optimus Prime eran todos grandes personas. Si extrajera los genes de estas grandes personas, se convertiría en el científico más inteligente del mundo. Solo pensar en ello me emociona. Después de que Chen Feng hubo comido y bebido lo suficiente, se puso los Transformers nuevamente, abandonó la isla privada y comenzó su viaje de extracción de genes. Debido a la ubicación específica proporcionada por Optimus Prime, Chen Feng encontró fácilmente el cementerio de esos científicos. Sin embargo, dado que el cementerio estaba vigilado durante el día, le resultaba inconveniente actuar, por lo que siempre actuaba por la noche. El país de América, el país de D, el país de Gose, el país de Islan, Chen Feng estaba volando. Cuando Chen Feng estaba extrayendo el gen del décimo científico fallecido, su sistema volvió a sonar. Ding, dado que el anfitrión ha extraído genes con éxito diez veces, el sistema te recompensará con un paquete de regalo de crecimiento. Chen Feng abrió la bolsa de regalo con entusiasmo y estaba muy feliz de ver otro gen evolutivo. Ya ha experimentado lo poderosos que son los genes evolutivos. Aquellos que odian esos genes pueden evolucionar hasta convertirse en titanes. Los genes de otros superhéroes ciertamente pueden evolucionar hacia habilidades más perfectas. Chen Feng pudo obtener una gran cantidad de genes de científicos, por lo que no necesitaba evolucionar los genes de los científicos, por lo que conservó este gen evolutivo y lo usó más tarde cuando extrajo los genes de otros superhéroes. Después de recibir una recompensa de genes evolutivos, Chen Feng aún no detuvo la extracción de genes. Viaja por todo el mundo, patrocinando a cualquier científico famoso. Por supuesto, se burlaría de aquellos científicos que sólo podían hablar pero no hacer. Un mes después. Chen Feng sintió como si se hubiera convertido en un dios. Su cerebro funciona muy bien. Incluso Optimus Pine no se puede comparar con la velocidad de computación. Debes saber que Optimus Pine puede usar computadoras de todo el mundo para ayudarlo a calcular. Cuando Chen Feng mira algo, lo que ve no es la apariencia, sino la esencia de la cosa, en qué consiste, qué función tiene, etc. No puede evitar pensar en ello. Chen Feng incluso puede discernir algo de energía en el aire. Dios mío. Esto se siente tan bien, exclamó Chen Feng, incluso asustado por su propio poder. Señor, puedo detectar las fluctuaciones de energía en tu cerebro. Son muy grandes e incluso pueden afectarme a mí, dijo Optimus Prime. De ninguna manera. Chen Feng se sorprendió. Es el verdadero señor, afirmó Optimus Prime. Las fluctuaciones de energía en el cerebro podrían ser poder mental, se dijo Chen Feng. Chen Feng no pudo evitar pensar en el profesor décimo en la película X-Men. Debido a su poder mental extremadamente poderoso, podía controlar los cerebros de otras personas a miles de kilómetros de distancia. Chen Feng sacó un palillo, concentró sus pensamientos y pensó en el palillo volando. El palillo realmente se sacudió y voló. Ja ja ja, mi cerebro se ha vuelto tan poderoso que es realmente genial, se rió locamente Chen Feng. Cuando sonrió, el palillo cayó al suelo. Nada puede resistir los ataques mentales, a menos que tenga un casco como magneto. Debo mejorar esta superpotencia, tomó una decisión Chen Feng. Capítulo 15 Secuestro del Dr. Zao Ailun. Optimus Prime, vayamos a Corea del Sur y encontremos al Dr. Zao Ailun, ordenó Chen Feng. No, mi señor Optimus Prime aceptó la orden. Boom, los Transformers se elevaron hacia el cielo y volaron hacia Corea del Sur. Los científicos han extraído suficientes genes y el próximo objetivo de Chen Feng es el Dr. Zao Ailun. La Dr. Ellen Zao solo apareció brevemente en Avengers 2. Hecho Fultron. No muy famoso y muy discreto. Pero el público la ha considerado muchas veces como la persona más inteligente del universo Marvel. Solo porque despreciaba el traje de acero de Tony en Avengers. Hecho Fultron, Tony no puede refutarlo. El Dr. Zao Ailun aún no ha desarrollado la nanotecnología y la tecnología de base regenerativa, pero Chen Feng cree que mientras le brinde ideas al Dr. Zao Ailun, el Dr. Zao Ailun definitivamente podrá desarrollar rápidamente la nanotecnología y la tecnología de base regenerativa. Los Transformadores tienen capacidades de invisibilidad, por lo que nadie se dio cuenta cuando Chen Feng entró en Corea del Sur. Con Optimus Prime aquí, sería demasiado fácil encontrar una persona viva. Según la información de Optimus Prime, Chen Feng controló a los Transformers para que aterrizaran en el techo de una base fuertemente custodiada. Al salir de Transformers, Chen Feng entró al piso desde la azotea. Unos minutos más tarde, encontró al Dr. Zao Ailun en un laboratorio. Vio al Dr. Zao Ailun, vestido con una bata blanca, estudiando algunos líquidos en botellas y frascos. Con rasgos faciales exquisitos, figura elegante y mirada seria, es muy encantadora. Al menos Chen Feng estaba fascinado. El Dr. Zao Ailun sintió que había alguien allí. Cuando se giró, vio a un extraño con una espalda robusta. Inmediatamente se puso alerta, se puso las manos en el pecho y preguntó, ¿Quién eres? Mi nombre es Chen Feng. Soy de China. No te preocupes. Nervioso, no tengo malas intenciones hacia ti, dijo Chen Feng suavemente. No te he visto en la base, preguntó Zao Ailun. No soy de tu base. Vine aquí específicamente para encontrarte, dijo Chen Feng. ¿Por qué me buscas? Ni siquiera te conozco, dijo nerviosamente Zao Ailun. Buscando su cooperación, dijo Chen Feng con una sonrisa. ¿Qué cooperación? Se preguntó Zao Ailun. Chen Feng levantó el brazo y la función de proyector holográfico 3D en su muñeca proyectó una imagen dinámica. Una persona que usa gafas de sol tiene un metal líquido que aparece en las gafas de sol, cubriendo automáticamente el cuerpo de la persona y convirtiéndose en un robot. Entonces el escenario cambió. Era una persona herida. La herida era muy grave, y la piel y la carne estaban desgarradas. Pero cuando la persona herida se acostó en la cámara de regeneración, por un rato, salió vivo y pateando, no pasó nada, y las heridas en su cuerpo desapareció. Al ver estas dos tecnologías, Ailun Zao se conmovió y exclamó. ¿Qué tecnología es esta? Nanotecnología y tecnología de base regenerativa, dijo Chen Feng. ¿Qué quieres decir con mostrármelo? Estaba desconcertada Zao Ailun. Estas dos tecnologías son solo mis ideas preliminares y no se han desarrollado, así que necesito su ayuda, dijo Chen Feng. Lo siento, el país no me permitirá irme, se negó Zao Ailun. Aunque quería participar en la investigación y el desarrollo de la tecnología imaginada por Chen Feng, Chen Feng era un extraño que apareció de repente. Atrévete a seguirlo por miedo a Chen Feng. Feng es un mal tipo, sígueme, te daré lo que quieres y apoyaré firmemente tu investigación, ¿qué te parece? Dijo Chen Feng engañosamente. Nuestro país siempre me ha apoyado. No necesito su apoyo, se negó Zao Ailun. Dolor de cráneo. Chen Feng pensó por un momento, tuvo una idea y sonrió. No tienes curiosidad por saber por qué puedo encontrarte. La base aún no te ha descubierto. ¿Por qué? Zao Ailun también sabía que la base ella fue construida por el Estado, y había una gran cantidad de soldados protegiéndola y bloqueadores de señales, la gente común nunca podría encontrar esta base, y mucho menos entrar silenciosamente y encontrarla con precisión. Porque Schielt me envió. Si no me cree, mire la identificación, dijo Chen Feng, sacando la identificación que le dio Schielt y entregándosela a Zao Ailun. Como aprendiz de clave nacional, Ailun Zao, por supuesto, había oído hablar del nombre Schielt. Tomó el certificado, lo miró detenidamente, luego caminó hacia la computadora e ingresó una serie de códigos. La pantalla parpadeó y apareció Schielt. Ella inició sesión en el sitio web oficial de la oficina usando el código en la identificación de Chen Feng, y pronto vio la información de Chen Feng sobre Schielt. Chen Feng. Agentes de protección. Altura. 1,8 metros. Peso. 220 libras. Habilidad. Transformarse en un titán. El enzao se relajó. En su opinión, Schielt es el salvador, y aquellos que pueden unirse a Schielt deben ser buenas personas. Le devolvió el certificado a Chen Feng y le dijo en tono de disculpa. Lo siento, simplemente te entendí mal. Schielt me envió aquí porque la tierra está a punto de ser destruida, por lo que necesita tu ayuda con urgencia, dijo Chen Feng engañosamente. Primero engañemos a la gente. En cuanto a Xielen Zao descubre que mintió más tarde, no importará. Una vez que lleguemos a su territorio, no será tan fácil salir. ¿La tierra está a punto de ser destruida? De ninguna manera. Se sorprendió Zao Ailun. Chen Feng asintió y dijo con seriedad. Es verdad. Schielt está luchando contra extraterrestres en el espacio. Esos extraterrestres son numerosos y tecnológicamente avanzados. Nuestro Schielt fue rechazado paso a paso, y pronto esos extraterrestres la gente golpeará la tierra, y luego la tierra ser destruido por esos extraterrestres. Entonces la tierra te necesita. Necesita que desarrolles nanotecnología y dejes que los guerreros de la tierra usen nanoarmaduras. Necesita que desarrolles la tecnología de cuna de regeneración, que dejes que las personas heridas en la tierra sean curadas. ¿Qué pasa si no puedo desarrollarlo? Preguntó preocupada Zao Ailun, pero cuando Chen Feng lo dijo, sintió mucha presión. Haz lo mejor que puedas, dijo Chen Feng con una sonrisa. Entonces, entonces iré a decirle al líder, dijo Zao Ailun y estaba a punto de irse. Chen Feng tomó la mano de Zao Ailun y dijo. No, cuando vine, ya le había pedido a Schielt que se comunicara con su liderazgo. Pueden seguirme. Ah, Zao Ailun era un poco estúpido. Por el bien de la paz mundial, ven conmigo. Dijo Chen Feng de manera plausible, arrastrando a Zao Ailun. Espera, cogeré mi cartera. No, te daré mucho dinero. Te daré todo el dinero que quieras. Pero mi documento de identidad está ahí. No, te conseguiré un Schielt. El documento se puede usar en todos los países. Así, Zao Ailun fue arrastrado por Chen Feng. Llegó a la azotea. Ailun Zao quedó impactada por el poderoso cuerpo de Transfemers. ¿Esto es un robot? Dijo Zao Ailun sorprendido. Estos son los Transformers desarrollados por nuestro Schielt, continuó mintiendo Chen Feng. Ustedes, chicos de Schielt, son increíbles, dijo Zao Ailun con admiración. Optimus Prime, transfórmate en forma de avión, ordenó Chen Feng. No, señor. Clic, clic, los transformadores rápidamente se convirtieron en un avión genial. Guau, exclamó Zao Ailun. La trampilla se abre automáticamente. Chen Feng se sentó en el asiento del conductor. Zao Ailun no necesitaba que Chen Feng lo llamara, por lo que tomó la iniciativa de sentarse en el asiento del pasajero con entusiasmo. Capítulo 16. Objetivo. Partículas Pym. Optimus Prime, vete a casa, ordenó Chen Feng. No, mi señor Optimus Prime aceptó la orden. Los Transformers en forma de avión despegaron lentamente, activaron el modo sigiloso, lentamente se volvieron transparentes y volaron fuera de la base en silencio. Diez minutos tarde. Chen Feng regresó a la isla privada. Zao Ailun, quien se bajó del avión, se alegró mucho al ver la isla paradisíaca y corrió por la villa como una niña que no había crecido. A Chen Feng no le importaba Zao Elen, pensando que mientras seas feliz, no llores en el futuro. Elen Zao olvidó todas sus preocupaciones y se lo pasó muy bien en la isla. Corrió a la azotea de la villa para ver el paisaje, hizo senderismo y fue a la playa. La isla privada no era muy grande, pero también le permitió a Elen Zao jugar a durante dos horas. Zao Ailun, que estaba cansado de jugar, regresó a la villa y le dijo a Chen Feng con una mueca. Es todo culpa tuya. Ni siquiera traje ropa. ¿Qué me pediste que me pusiera? Mirando a Zao Ailun que estaba sudando profusamente, Chen Feng dijo con una sonrisa. Primero ve a darte una ducha y ponte mi pijama. Dejaré que Optimus Prime compre ropa ahora. Cuando termines de lavar, la ropa se volverá a comprar. Entonces me daré una ducha primero. Zao Elen es dulcemente típica. Tal vez fue porque se lo pasó también en este momento que se sintió muy aliviada por Chen Feng. Al ver que Elen Zao había ido a ducharse, Chen Feng ordenó. No, Optimus Prime, controlas una armadura de acero y la vistes como un adulto, y luego vas a la ciudad a comprar algunas necesidades diarias para las niñas. No, mi señor. Optimus Prime tomó la orden. El techo de la villa se abrió y un robot de acero salió volando. A las niñas les gusta disfrutar del baño, especialmente durmiendo en la bañera. No. Optimus Prime había comprado todas las necesidades diarias de las niñas y Elen Zao ni siquiera había salido del baño todavía. Más de media hora después, Elen Zao salió con un pijama holgado y se secó el cabello con una toalla mientras caminaba. Piel clara, rostro sonrosado, como un hibisco. Cuando Chen Feng lo vio, los latidos de su corazón no pudieron evitar acelerarse. ¿Compraste mi ropa? Preguntó Zao a Elen. En tu habitación, dijo Chen Feng, y luego le dijo a Optimus Prime. Optimus Prime, lleva a la señorita Elen a la habitación. No, mi señor. Optimus Prime aceptó la orden, controló un robot y se fue con Zao. Elen. Pronto apareció una joven y hermosa Elen Zao. Sonriente, con el pelo tipo chal, vestida con una camisa blanca en la parte superior del cuerpo, jeans ajustados en la parte inferior y un par de pantuflas kawaii en los pies. Los ojos de Chen Feng se abrieron y no pudo evitar soltar. Eres tan hermosa. Zao Ailun se sonrojó al ver a Chen Feng y dijo tímidamente. Gracias. La señorita Elen debe tener hambre. Ven y siéntate aquí, te ayudaré. Dejemos que Kim Tianzu prepare una cena suntuosa, invitó calurosamente Chen Feng. Bueno, gracias Zao Ailun se acercó y se sentó. Este es vino tinto de 1982. Pruébalo. Esto es Matsutake. Es muy bueno. Pruébalo. Este cangrejo real fue capturado por el propio Optimus Paim en la playa. Pruébalo. Este espigeón, Chen Feng estaba muy entusiasmado, lo que hizo que Zao Ailun no pudiera resistir y se sintiera perdida. Elen Zao es una persona completamente hogareña, además de leer, investiga, otros no pueden entrar al lugar donde ella está, por lo que básicamente no tiene otro entretenimiento ni amigos de su misma edad, por lo que aún no ha hablado de eso. Amar. La amabilidad de Chen Feng hacia ella le hizo difícil resistir y su corazón latía salvajemente. Estaba un poco nerviosa, un poco emocionada y asustada. Esta era la primera vez que tenía emociones tan complejas. Si fuera Natasa, Chen Feng definitivamente no la complacería así. Pero Elen Zao es tan hermosa, joven y hermosa, que le da a la gente una sensación de sol. Lo importante es que todavía es inocente. A diferencia de Natasa, enamorarse es lo mismo que comer. Por lo tanto, si Chen Feng quiere casarse, su pareja debe ser una chica como Zao Elen. Después de terminar la cena con miedo, Elen Zao se escapó porque no podía soportar la cálida hospitalidad de Chen Feng. Chen Feng miró la figura que huía de Zao Ailun y dijo con confianza. Si vienes, no podrás escapar. Chen Feng dejó de lado sus pensamientos y comenzó a revelar lo que sabía sobre la nanotecnología y la tecnología de cuna regenerativa en la película. El Elen Zao podrá desarrollarlo lo antes posible. Por supuesto, podría desarrollarlo él mismo, pero podría llevar mucho tiempo y no quería esperar, sin mencionar que había otras tecnologías esperando que las desarrollara. Si lo hiciera todo solo, definitivamente lo haría. No podremos terminarlo en apenas unas décadas. El día siguiente. Terminar el desayuno. Chen Feng llevó a Zao Elen al laboratorio subterráneo. Señorita Elen, realizará experimentos aquí a partir de ahora. Si necesita algo, dígaselo a Optimus Prime y él la ayudará, dijo Chen Feng. Está bien, gracias, dijo dulcemente Zao Ailun. Voy a estar fuera por un tiempo. Durante este tiempo, solo puedes estar solo en la isla. Está bien. Dijo Chen Feng. No hay problema, mientras haya un laboratorio, puedo quedarme allí para siempre y no sentirme solo, dijo Zao Ailun con una sonrisa. Eso es bueno Chen Feng estaba contento, que buena chica. Sensible, educada, sencilla, bella, inteligente, simplemente perfecta. Es una pena que este sea el mundo Marvel lleno de peligros. De lo contrario, realmente quiere vivir toda su vida con Elen Zao en una isla aislada. Chen Feng condujo el Transformer y abandonó de mala gana la isla privada. La siguiente persona que Chen Feng quiere encontrar es Ang Pym. Las partículas Pym de Ang Pym pueden hacer cualquier cosa más grande o más pequeña. Mientras haya suficiente energía, un grano de polvo puede convertirse en un planeta y, de manera similar, un planeta también puede convertirse en un grano de polvo. Con las partículas Pym, los Transformers que creó pueden volverse más grandes y más pequeños, lo cual es increíblemente mágico. Pero eso no es lo importante. Lo importante es que con las partículas Pym puede agrandar cosas escasas y obtenerlas infinitamente. Por ejemplo, no se encuentra mucho vibranio en el mundo, pero con las partículas Pym es diferente. El vibranio se puede agrandar directamente y se puede extraer infinitamente. Al llegar a la ciudad de Ang, Chen Feng dejó que los Transformers aterrizaran y se transformaran en un camión pesado. Bum bum bum, el camión pesado está lleno de potencia y velocidad a lo largo de la carretera. Magnético. El camión pesado frena y emite un chirrido al rozar el suelo. Chen Feng salió del auto. Optimus Prime, estacione el auto en el estacionamiento. Esto no, mi señor Optimus Prime aceptó la orden. Chen Feng se paró frente a un edificio alto y miró hacia arriba para ver varios personajes importantes, Pym Technology Company, en el edificio. Pym Technologies fue fundada por Ang para especializarse en partículas Pym. Chen Feng entró en Pym Technology Company y le dijo a la chica de la recepción. Hola, estoy buscando al señor Ang. Señor, ¿tiene una cita? Dijo cortésmente la chica de la recepción. No, pero si le dices que soy de Shiel, definitivamente se reunirá conmigo, dijo Chen Feng. No hay manera, el letrero de Shiel es demasiado fácil de usar. Si Shiel. Supiera que Chen Feng estaba usando la marca Shiel. Y haciendo trampa en todas partes, definitivamente sería despedido. Capítulo 17. Trabajando con el Dr. Ang. La chica de la recepción hizo una llamada telefónica, después de colgar el teléfono, se puso de pie y le dijo cortésmente a Chen Feng. Señor, espere un momento. La secretaria Su vendrá a recogerlo de inmediato para encontrarse con nuestro jefe. Después de esperar un rato, vio una belleza de pelo corto que se acercó y le dijo a Chen Feng. Hola, señor Chen, soy la secretaria del señor Ang. Por favor, venga conmigo. Sí. Chen Feng siguió a la secretaria. Al llegar a la oficina de Ang, Chen Feng se sentó de manera digna y dijo directamente. Hola, señor Ang, estoy aquí en nombre de Shiel, y lo diré sin rodeos, queremos sus partículas Pym, por favor deme un precio. Ang se apoyó en la silla del jefe y dijo con una mirada perezosa. ¿Qué estás haciendo aquí? Hacer armas y defender la tierra, dijo Chen Feng solemnemente. Si fabricamos armas, no podemos dárselas, se medó Ang. Era un oponente de la guerra, de lo contrario no se habría peleado con su discípulo Darren Krause. Señor Ang, debería saber lo peligroso que es el mundo ahora. Los extraterrestres han venido a la tierra muchas veces, y cada vez han causado daños devastadores a la tierra, por lo que sin armas lo suficientemente poderosas, los seres humanos seremos destruidos por extraterrestres. Esclavitud o destrucción por parte de extraterrestres. Como científico genio, no tienes ningún sentido de responsabilidad. Si todos son conscientes de sí mismos y todos mueren, ¿quién te protegerá a ti, a tu esposa y a tu hija? Dijo Chen Feng. Ang se enderezó de repente y preguntó con ansiedad. Acabaste de decir que protegerías a mi esposa y a mi hija. ¿Sabes que mi esposa no está muerta? ¿Dónde está? Dímelo y te daré las partículas Pym. Chen Feng estaba desconsolado. Hola, algo está pasando, dijo. Tu esposa Genmi no está muerta, pero está en el reino cuántico. Ang se puso de pie, temblando por todos lados, muy emocionado y temblando cuando habló. ¿En serio, en serio? Realmente, su esposa está perdida en el reino cuántico, y debido a que ha estado en el reino cuántico durante mucho tiempo, su cuerpo ha absorbido una gran cantidad de energía cuántica, por lo que no ha envejecido en absoluto hasta ahora. Lo mismo que cuando lo sueltas. Sí, dijo Chen Feng. Chen Feng no hizo trampa esta vez, lo vio en la película y la televisión Ant-Man 2. Genial, sabía que Genmi no estaba muerta, dijo Ang felizmente. Ang y su esposa se aman mucho y, para salvar a su esposa, ha estado estudiando el misterioso cuánto. Entonces, ¿puedes darme las partículas Pym? Dijo Chen Feng con una sonrisa malvada. Ang dijo alegremente. Sí, no sólo puedo darte las partículas Pym, sino que también puedo darte la tecnología para extraer las partículas Pym. Mierda, es verdad. Chen Feng no podía creerlo. Ang asintió y dijo seriamente. De verdad, pero tienes que ayudarme a rescatar a mi esposa Genmi. Chen Feng extendió su mano derecha. Feliz cooperación. Papá, no puedes cooperar con él, te está mintiendo. Un hombre de pelo corto, una mujer delgada con labios rojos llameantes, abrió la puerta y dijo en voz alta. Ope, eres grosero, ¿cómo pudiste hablar así? El señor Chen es de Shiel, ¿cómo pudiste mentirme? Le gritó Ang que enojado a su hija. Papá, piénsalo. Mucha gente ya sabía que mamá se perdió en el reino cuántico a través de tu boca, por lo que no es sorprendente que Shiel lo sepa. En cuanto al reino cuántico, solo nosotros, Pym Technology Company, hemos dominado esto. Tecnología, ni siquiera nosotros podemos encontrar la madre en el campo cuántico, ni siquiera tienen tecnología cuántica, ¿cómo podemos encontrarla? ¿Podemos encontrarla hablando? Dijo Ope claramente. Está bien, eso parece, se dio cuenta Ang de repente. Señor Ang, ¿ha oído hablar del algoritmo de Zola? Chen Feng volvió a activar el modo de engaño. Ang negó con la cabeza. No. El algoritmo de Zola es obra del Dr. Zola, un genio científico durante la Segunda Guerra Mundial. Puede verlo todo. La razón por la que sé dónde está su esposa y cómo rescatarla es porque tengo el algoritmo de Zola, dijo Chen Feng engañosamente. El algoritmo de Zola es en realidad un método de cálculo, similar al Jijing de la antigua China, que se basa en enormes cantidades de datos para deducir la información deseada. Puedo darte partículas Pym y tecnología cuántica, pero primero tienes que rescatar a mi esposa, dijo Ang con seriedad. Si hace esto, no tendrá miedo de que Chen Feng le mienta. Chen Feng volvió a extender su mano derecha. Feliz cooperación Chen Feng creía que con su propia habilidad y la de Ang, no sería difícil rescatar a Gen Yi. Ang también extendió su mano derecha. Es un placer cooperar. Para estudiar el campo cuántico transparente antes, te sugiero que vengas conmigo. Vivo en una isla, donde hay varios materiales para la investigación, y hay otros científicos, dijo Chen Feng. Está bien, asintió Ang sin pensarlo mucho. Mientras pudiera salvar a su esposa, haría cualquier cosa. Papá, yo también voy, no confío en ti. Ope se levantó y dijo, siempre sintió que Chen Feng tenía malas intenciones. Si te vas, ¿quién administrará la empresa? Dijo Ang enojado. Yo, Ope no pudo discutir. Eso es todo, tú administras la empresa por mí y yo haré las maletas, dijo Ang y se fue, libre y tranquilo. Después de que Ang se fuera. Ope se acercó a Chen Feng, sin prestar atención al robusto Chen Feng en absoluto, y amenazó con voz fría. Si te atreves a mentirle a mi papá o lastimarlo, prometo no dejarte ir. PFFT, Chen Feng se rió y dijo, ¿ignoraste mi cuerpo corpulento? No importa lo fuerte que seas, tienes que poder luchar, dijo Ope sarcásticamente. Era ágil y podía luchar con las manos desnudas, algo que nunca había hecho. Encontrado antes. Sus oponentes, incluso Ant-Man Scott, fueron entrenados por ella. Además, tiene un conjunto de trajes de avispa, que van de grandes a pequeños, por lo que no le tiene miedo a Chen Feng en absoluto. ¿Por qué no lo intentamos? Dijo Chen Feng con una sonrisa malvada. Una mujer se atreve a ser tan presuntuosa. Veamos cómo la entrena. Está bien. Vayamos a la azotea, respondió Ope. Chen Feng y Ope subieron a la azotea. No había nadie en la azotea. El lugar era espacioso y de hecho era un buen lugar para competir. Chen Feng enganchó sus dedos hacia Ope y dijo con una sonrisa, Vamos, bebé. Ope se mordió el labio, se acercó a Chen Feng y de repente golpeó rápidamente, pero cuando el puño estaba a medio camino, ella pateó. Entre pierna. Chen Feng apretó las piernas, haciendo que Ope no pudiera retroceder, y luego dijo con una sonrisa, Estás demasiado débil. La respuesta de Ope fue golpear a Chen Feng en la cabeza. Chen Feng agarró la muñeca de Ope con su mano izquierda, volvió a sonreír y dijo, Aún está demasiado débil Ope estiró dos dedos de la mano derecha que le quedaba y le dio un golpe en los ojos a Chen Feng. Chen Feng implinó la cabeza, extendió su mano derecha, agarró la mano derecha de Ope y volvió a sonreír. ¿Aún puedes moverte? Chen Feng controlaba las dos manos y un pie de Ope, lo que le hacía imposible liberarse. Estaba tan enojado que maldijo enojado. Chico malo, déjame ir, déjame ir si puedes, y mira si no que hago pedazos. Capítulo 18 Doctor Octopus y Spider-Man Chen Feng soltó a Ope. Después de liberarse, Ope inmediatamente atacó a Chen Feng y cortó el cuello de Chen Feng con la mano de un cuchillo. Chen Feng implinó la cabeza y sujetó la palma de Ope entre su mejilla y su hombro. Tú, Ope se quedó sin palabras, sintiendo que cualquier ataque que hiciera sería atrapado por Chen Feng. Chen Feng lo soltó de nuevo, miró a la frustrada Ope con una sonrisa y dijo, Nací para pelear. Te convertiste en monje a mitad de camino, ¿cómo pudiste ser mi oponente? No mintió, comenzó a aprender santa desde era un niño y tiene muy buena experiencia en lucha. Rich, cuando pelea con otros, no necesita pensar, su subconsciente puede derrotar al oponente. Esta vez Ope no volvió a atacar a Chen Feng, obviamente también sabía que ya no era la oponente de Chen Feng. Lo que me hace poderoso no son mis puños y pies, sino mi tecnología. Mi traje avispa puede ser grande o pequeño. Será mejor que no le mientas a mi papá, o definitivamente te causaré problemas, advirtió Ope inflexiblemente. Chen Feng cambió repentinamente su rostro y, con cara seria, dijo con frialdad. Señorita Ope, ¿lo sabe? Si no fuera por su padre, podría haber sido asesinada de golpes por mí, porque odio más que me amenacen. Especialmente de una persona. Una amenaza para los débiles. U, Ope estaba tan avergonzada y tan enojada. HMPH, será mejor que tomes en serio mis palabras, de lo contrario definitivamente te arrepentirás después de que Ope dijo esto, se dio la vuelta y se fue, estaba tan humillado que no tenía vergüenza de quedarse más tiempo. Ank tiene muchas cosas, mucha maquinaria extraña e incluso algunas cajas de hormigas. Afortunadamente, los Transformers son poderosos, así que puedo llevarlos directamente en mi mano y volar de regreso a la isla privada. Al regresar a la isla privada, Chen Feng arregló la residencia y el laboratorio de Ank, le contó a Ank algunas de las teorías tecnológicas que conocía de la película Ant-Man 2 y luego se fue nuevamente. Ank todavía sospechaba un poco de que Chen Feng le mintiera, pero después de escuchar las teorías cuánticas que Chen Feng mencionó, estaba seguro de que Chen Feng no le había mentido. Por las teorías que Chen Feng le dio, ya había visto la puerta al reino cuántico, cuando Chen Feng abandonó la isla privada, ni siquiera tuvo tiempo de despedirse de él en Zhao. Porque recibió un recordatorio de Optimus Pine de que el Dr. Octopus y Spider-Man estaban peleando. Aunque en Spider-Man 2, el Dr. Octopus murió junto con el Sol Artificial al final, pero ¿y si muriera antes de tiempo? Debes saber que el mundo Marvel ha cambiado mucho desde su llegada, y él también siente que la línea de tiempo del familiar mundo Marvel se ha vuelto diferente. Chen Feng condujo Transformers y voló hacia Moyo a la velocidad más rápida. Uff, los Transformadores volaron por el cielo en forma de aviones. Nueva York es una gran ciudad de Estados Unidos, por lo que Chen Feng llegó rápidamente. Cuando llegó Chen Feng, vio al Dr. Octopus y Spider-Man peleando afuera de un edificio de gran altura. Chen Feng controló a los Transformers para que volaran y dijo en voz alta. Dr. Octopus, Spider-Man, deténgase. El Dr. Octopus y Spider-Man, que estaban peleando, escucharon el sonido, miraron hacia arriba y vieron un enorme robot de más de 8 metros de altura. Inmediatamente se detuvo y miró a Chen Feng alerta. ¿Quién eres? Preguntó enojado el Dr. Octopus, sintió que estaba a punto de derrotar a Spider-Man y se sintió muy insatisfecho cuando de repente lo interrumpieron. Mi nombre es Chen Feng y estoy aquí para ayudarlo, dijo Chen Feng. ¿Cómo puedo ayudar? ¿Tiene tritio? Preguntó enojado el Dr. Octopus. Sí, lo hago, y también he desarrollado un elemento artificial muy estable que se puede convertir en fusión fría. La fuente de energía del robot que controlo ahora es la fusión fría. Si puedes cooperar conmigo, apoyaré firmemente tu investigación. Te ayudaré a conseguir los suministros que quieras, dijo Chen Feng con seriedad. ¿Tiene un imperio tecnológico? Preguntó el Dr. Octopus. Si quiere extraer una gran cantidad de elementos raros, es imposible sin un enorme imperio tecnológico. Por ejemplo, él sabe cómo extraerlos, pero por falta de mano de obra. Y fondos, sólo puede extraer una pequeña cantidad de elementos raros. De lo contrario, no iría contra Spider-Man para ganarse el apoyo de Harry. Cuando veas los robots que controlo ahora, debes saber que la tecnología que controlo es muy avanzada, así que no subestimes mi fuerza sólo porque no tengo una empresa de tecnología. Las personas que trabajan conmigo ahora incluyen a Zawailun, un genio científico del estado de An. El Dr. Zawailun, con mi financiación, está desarrollando nanotecnología y tecnología de cuna regenerativa. También ha desarrollado partículas PIN que pueden cambiar de tamaño. El Dr. Hank, con mi financiación, está desarrollando el campo cuántico. Además, también me gané la memoria del científico más poderoso durante la Segunda Guerra Mundial, el Dr. Zola, estoy seguro de que habrás oído hablar de su nombre. Además, Tony de Industrias Stark, has oído hablar de él. El programa inteligente yo programé, su mayordomo inteligente tomó el control y tuvo que darme una isla privada. No hay mucha gente en mi isla privada, pero todos son científicos genios. Así que si te unes a mi equipo, tu sol artificial definitivamente se hará realidad. Octopus el médico se conmovió. Este apoyo fue mucho mayor que el de Harry. No sólo brindó apoyo material, sino que también se comunicó con otros científicos. Entonces dijo, ¿cuánto tengo que pagar para cooperar con usted? Compartir los resultados de su investigación y desarrollo. Dámelo, dijo Chen Feng. Está bien, te lo prometo, dijo el Dr. Octopus, luego se volvió para mirar a Spider-Man y dijo enojado. Pero ahora tengo que matar a esta araña primero. El Dr. Octopus siempre creyó que después de su último experimento con el sol artificial, así que fracasó por completo debido a Spider-Man. Spider-Man desconecta el dispositivo, dejándolo incapaz de controlar el sol artificial. Entonces debe matar a Spider-Man, de lo contrario no podrá calmar la desgana en su corazón. Spider-Man Peter rápidamente se escondió a un lado y le pidió ayuda a Chen Feng. Chen Feng, ¿no dijiste que estabas aquí para ayudarnos? Ayudaste al Dr. Octopus, ¿pero qué hay de mí? ¿Puedes pedirle al Dr. Octopus que deje ir a Mary? Dr. Octopus, ¿podría dejar ir a su novia por mi bien? Dijo Chen Feng, quiere extraer los genes de Spider-Man, de lo contrario sería demasiado vado para cuidarlo. El Dr. Octopus miró a Chen Feng y dijo insatisfecho. Si quieres cooperar conmigo, no te metas en los asuntos de otras personas. Después de decir eso, controló los tentáculos mecánicos para atacar a Spider-Man. Spider-Man levantó su mano y disparó un chorro de seda de araña, que se pegó a la pared. Tan pronto como tiró de su mano, la persona inmediatamente se alejó de su posición, evadiendo con éxito el ataque del Dr. Octopus. Van van van, los tentáculos mecánicos del Dr. Octopus hicieron agujeros en la pared y con su fuerte agarre podía caminar sobre la pared como si volara. A Chen Feng le dolió la cabeza cuando vio al Dr. Octopus y Spider-Man peleando. ¿Qué hacer? Quiere la tecnología solar artificial del Dr. Octopus y los Transformers necesitan este tipo de energía. Y también quiere los genes de Spider-Man. Con los genes de Spider-Man, su cuerpo en su forma normal se volverá más fuerte, ágil y tendrá velocidades de reacción súper rápidas, entre otros beneficios. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a Mundo Fanfic Novelas, te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 19. Los Transformadores vencieron a la locomotora. ¿Qué pasa si Chen Feng ayuda al Dr. Octopus a lidiar con Spider-Man? Spider-Man definitivamente no está dispuesto a permitirle extraer genes. Si ayuda a Spider-Man a derrotar al Dr. Octopus, el Dr. Octopus definitivamente se enojará y se negará a cooperar con él, o incluso se convertirá en su enemigo. Así es Chen Feng tuvo un destello de inspiración y pensó en una manera excelente. Rescata a Mary, la novia de Spider-Man. Spider-Man puede irse tranquilo. Con la agilidad de Spider-Man, el Dr. Octopus definitivamente no podrá alcanzarlo. Mientras Chen Feng pensaba en esto, el Dr. Octopus y Spider-Man ya estaban peleando en la locomotora. En la película, el Dr. Octopus no tenía forma de lidiar con Spider-Man, por lo que rompió el sistema de frenos y el sistema de aceleración del tren en un ataque de ira. Spider-Man casi muere tratando de salvar a los pasajeros en el tren. En la película el Dr. Octopus aceptó que Harry capturará a Spider-Man vivo antes de usar magia para atacar sin restricciones, pero ahora que el Dr. Octopus aceptó cooperar conmigo, el Dr. Octopus, que no tiene preocupaciones, definitivamente dañará el sistema del tren nuevamente y luego evitará. Spider-Man de salvar a la gente. Si nos vamos, todos en el tren morirán. ¿Salvar o no salvar? Chen Feng murmuró para sí mismo. El Dr. Octopus en la locomotora fue expulsado del tren por Spider-Man. Los tentáculos mecánicos del Dr. Octopus son muy poderosos, en el momento en que escapó de la locomotora, se agarró al borde de la locomotora, luego rompió la ventana de vidrio y se subió a la cabina. ¿Qué estás haciendo? El conductor se puso de pie presa del pánico. Los tentáculos mecánicos del Dr. Octopus azotaron al piloto hasta matarlo con un solo golpe. ¿No te gustan los héroes? Entonces te dejaré ser uno de nuevo, dijo el Dr. Octopus con una sonrisa malvada. Agarró el interruptor del acelerador y lo empujó hacia arriba. La potencia del tren aumentó y rápidamente ganó velocidad. Luego controló los tentáculos mecánicos para aplastar el sistema de frenos y el sistema de aceleración, y luego salió de la cabina. Volviendo a la parte superior del tren, le lanzó la manija del freno a Spider-Man y le dijo con una sonrisa malvada. He dañado el sistema del tren. Este tren no puede frenar y seguirá acelerando hasta llegar al final y el impacto y la explosión. Se detendrá. Spider-Man quedó inmediatamente perdido. Al Dr. Octopus no le importaba la vida o la muerte de los pasajeros del tren. Cuando vio a Spider-Man aturdido en el acto, aprovechó para atacar furtivamente. El tentáculo mecánico, como una espada afilada, atraviesa el corazón de Spider-Man. El sexto sentido de Spider-Man es súper fuerte. Sintió el peligro e inconscientemente retrocedió para evitar el golpe fatal. Luego, Spider-Man rodó y usó sus manos y pies para subir a la cabina. Al ver la cabina dañada, su rostro se llenó de preocupación. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Hay tanta gente en el tren, ¿cómo puedo salvarlos? Mientras el tren aceleraba, los pasajeros del tren me también sintió que algo andaba mal y comenzó a entrar en pánico, el tímido incluso comenzó a gritar pidiendo ayuda. Ayuda. Uuua, que alguien salve a mi hijo. ¿Qué debo hacer? Si saltas del auto, te caerás y morirás. Si no saltas, el auto será destruido y tú oye, policía, estoy en el tren. El tren en el que viajamos ha sido destruido por dos monstruos y está acelerando rápidamente. Por favor, ven y sálvanos rápidamente. Uuua, 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 grita pidiendo ayuda. Llantos. Sonido de desesperación. El llanto de pánico de un niño. Que Chen Fen ya no dude. Aunque no es una buena persona, no puede permanecer indiferente al ver morir a tantos ciudadanos inocentes. Comenzó a conducir el Transformer y voló hacia la locomotora. Para detener el tren, Spider-Man corrió delante de la locomotora, saltó, sujetó la parte delantera de la locomotora con la parte superior del cuerpo y aterrizó con los pies. Puz puz, las barras de fijación en el medio de los rieles se rompieron una tras otra. Solo unos segundos. Spider-Man no pudo soportarlo más, sus pies estaban en llamas y no tuvo más remedio que levantarse rápidamente y pegarse a la parte delantera del auto. ¿Qué? ¿No hay nada que podamos hacer? Si todas las personas en este tren están muertas, entonces es tu incompetencia a que los mató, se regodeó el Doctor Octopus. Deliberadamente no atacó a Spider-Man porque quería ver cómo Spider-Man el hombre podría salvar un tren, Persons. A Spider-Man no le importó discutir con el Doctor Octopus, lo pensó por un momento y tomó una decisión, abrió las manos y disparó rayos de seda de araña desde las muñecas de ambas manos. Van van van, la seda de araña se rompe. Spider-Man no se rindió y disparó más seda de araña, pegándose a los edificios de ambos lados. Chen-Fen llegó y le dijo a Spider-Man, vete y déjame ir. Spider-Man disparó mucha seda de araña y respondió, hagámoslo juntos. Chen-Fen, ¿todavía quieres cooperar? Doctor Pulpo muy insatisfecho. Los pasajeros son inocentes, respondió Chen-Fen, luego controló el transformador y aterrizó. Después de que Chen-Fen aterrizó, agarró a Spider-Man y lo arrojó dentro de la cabina porque Spider-Man estaba en su camino. Controlaba el transformer, con la espalda apoyada en la locomotora, las extremidades hacia adelante y el sistema de chorro activado a máxima potencia. Boom, el tren comenzó a disminuir la velocidad debido a la resistencia de los transgeners. Optimus Prime, aumenta el volumen del chorro, ordenó Chen-Fen. No, mi señor Optimus Prime aceptó la orden. Las extremidades de los transformadores expulsan gas más intenso. El tren es cada vez más lento. Los corazones ansiosos de los pasajeros finalmente se calmaron mucho. De repente, Chen-Fen pensó en un problema, es decir, el tren todavía estaba en marcha, por lo que le dijo a Spider-Man. Peter, destruye rápidamente todos los sistemas de la locomotora. Oh, respondió Spider-Man, encontró un llave inglesa y puso en marcha el sistema que destrozó la locomotora. Después de aplastar y aplastar, Spider-Man de repente se detuvo y dijo sorprendido. Tú, ¿cómo sabes que mi nombre es Peter? Hay muchas personas que saben que tu nombre es Peter, pero tú mismo no lo sabes. Y cada vez que acrapas a un chico malo, todos lo supervisan, dijo Chen-Fen. Supervisando a Peter Schiel, Chen-Fen se enteró por Optimus Prime. Ah. Spider-Man estaba confundido. Todo el tiempo, pensó que se estaba escondiendo tan profundamente que incluso sus amigos más cercanos no sabían que él era Spider-Man. Pero nunca esperó que las personas que conocían su verdadera identidad realmente lo sabrían. Mucho. Aplastalo. Si no detienes el tren, no me importará, gritó enojado Chen-Fen. Ya había reducido la velocidad del tren, pero el tren aún se movía. Si lo soltaba, el tren lo haría. Comenzara a moverse rápidamente de nuevo. Solo pudo detener el tren. El tren realmente no puede detenerse hasta que esté completamente dañado. Oh. Spider-Man lo aplastó apresuradamente. Van van van, Spider-Man destrozó el equipo de la cabina. En este momento, el Dr. Octopus estaba un poco confundido. El robot de Chen-Fen medía más de 8 metros de altura e incluso podía bloquear un tren que se movía rápidamente. Se decía que no era algo que él pudiera manejar, así que en su corazón, no lo hizo. Quiero ser el enemigo de Chen-Fen. Al final, optó por posponer la pelea con Spider-Man hasta que pudiera rescatar a los pasajeros en el tren, y luego luchar contra Spider-Man hasta la muerte. Después de que Spider-Man destruyó por completo el tren, el tren impotente se detuvo rápidamente bajo la obstrucción de los Transimers. Capítulo 20. Salvando a la Bella María. Tan pronto como el tren se detiene, el Dr. Octopus entra en acción. Dos tentáculos mecánicos están fijados en el tren, y los otros dos tentáculos mecánicos forman un arco, uno a la izquierda y otro a la derecha, atacando a Spider-Man. Spider-Man, que animaba a sus pasajeros, fue atrapado por los tentáculos mecánicos del Dr. Octopus. Los tentáculos mecánicos del Dr. Octopus son tan poderosos que Spider-Man no puede moverse. Pero Spider-Man tiene seda de araña. Dispara un hilo de seda de araña, tira de él y lleva al Dr. Octopus a la pared de un edificio. Desde que Chen-Fen supo que podía extraer los genes de los muertos, no le importaba mucho la vida o la muerte de los superhéroes. Justo como ahora. Es más que capaz de acabar con Spider-Man. Luego extrae los genes de Spider-Man. Pero Spider-Man es un héroe nacional, por lo que no podría soportar matar a Spider-Man, sin mencionar que Spider-Man sigue siendo una buena persona. Y si mata a Spider-Man, Shielby definitivamente le causará problemas. Su reputación también será despreciada por toda la humanidad por matar a Spider-Man. Optimus Prime, cierra la base experimental del Dr. Octopus, donde debemos ir para rescatar a Mary. Ordenó Chen-Fen. Solo podía ayudar a Spider-Man de esta manera, esperando que Spider-Man estuviera dispuesto a permitirle extraer genes en el futuro. No, mi señor Optimus Prime aceptó la orden. Señor, la posición ha sido bloqueada. Mary está a salvo ahora. No hay nadie a su alrededor, dijo Optimus Prime. Vamos a salvarla, dijo Chen-Fen. Los Transformers se elevaron hacia el cielo y desaparecieron en unas pocas respiraciones. En unas pocas docenas de segundos, Chen-Fen encontró el laboratorio del Dr. Octopus. El laboratorio del Dr. Octopus era originalmente un edificio espacioso de estilo retro, pero ahora está en ruinas y la escena en ruinas del interior se puede ver desde el exterior. Puede ser porque el Dr. Octopus experimentó consoles artificiales aquí y la policía estaba preocupada por la radiación, por lo que sellaron el lugar, por lo que no se vio a nadie aquí. Chen-Fen salió de Transformers y entró. Miré a mi alrededor y vi a una hermosa mujer colgada en un rincón. La belleza tiene el cabello rubio desordenado, sus manos atadas y una cadena alrededor de su cintura, la imagen es un poco así, lo que hace que la gente quiera cometer un crimen. Mary vio entrar a un extraño y gritó rápidamente. Oye, ayúdame, fui capturada por los malos. Chen-Fen se acercó y ayudó a Mary a desatar la cuerda atada a sus muñecas, y luego ayudó a quitar la cadena de su cintura. Mary, que estaba libre, le dijo agradecida a Chen-Fen. Mi nombre es Mary, gracias por salvarme. De nada, tu novio Peter me invitó a salvarte, dijo Chen-Fen con una sonrisa. ¿Peter? Sabía que definitivamente encontraría una manera de salvarme, dijo Mary felizmente. Está bien, no digamos mucho. Ahora el Dr. Octopus está amenazando a Peter contigo, lo que obstaculizará a Peter en todas partes, así que te enviaré a un lugar seguro y luego le diré a Peter que dite al Dr. Octopus, dijo Chen-Fen. Mary asintió y dijo. Bueno, gracias, te escucharé. Chen-Fen sacó a Mary. Cuando salió, Mary vio los enormes Transformers, que medían 8,5 metros de altura, y no pudo evitar exclamar. Wow, es tan grande. Puff, se rió Chen-Fen. Su boca tiene forma de o y se dice que es tan grande que es fácil que la gente piense erróneamente sobre ella. ¿Es este tu robot? Preguntó Mary sorprendida. Había visto robots antes, especialmente Iron Man. Los veía a menudo en los periódicos y en la televisión, pero todos eran aproximadamente del mismo tamaño que los humanos. ¿Cómo podrían ser como el robot de Chen-Fen, que era más alto que un edificio de tres pisos? Mira lo poderoso que es. Sí, él es la primera generación de Transformers y su nombre es Optimus Prime, presentó Chen-Fen. Eres tan increíble, dijo Mary con admiración. Está bien. Chen-Fen sonrió levemente y luego ordenó. Optimus Prime, forma de avión. La forma Transformer también puede transportar a Mary, pero es un inconveniente y solo se puede sostener. A la velocidad de los Transformers, su cuero cabelludo puede ser aso clara. No, mi señor Optimus Prime aceptó la orden. Haga clic, haga clic, haga clic, los transformadores se convirtieron rápidamente en un avión genial. Vaya, eso es increíble, exclamó Mary de nuevo. Chen-Fen subió a la cabina y le dijo a Mary. Sube rápido. Te llevaré a casa. Está bien, Mary subió felizmente al copiloto, mirando la cabina con un par de ojos inteligentes. Optimus Prime, localiza la casa de Mary y envíala de regreso, ordenó Chen-Fen. No, mi señor Optimus Prime aceptó la orden. Hay un increíble sistema inteligente que es tan conveniente que solo preguntas si necesitas algo. El avión despegó y voló rápidamente a la casa de Mary. Solo tardó unos 20 segundos en llegar a la casa de Mary. La familia de Mary es bastante rica y vive en una villa. El avión aterrizó dentro de la villa. La puerta de la cabina se abrió y Chen-Fen dijo. Señorita Mary, ha llegado a su casa. ¿Tan rápido? Exclamó Mary. No echó un par de vistazos a las cosas en la cabina, pero llegó a su casa en un abrir y cerrar de ojos, esta velocidad no puede ser exagerada. Chen-Fen asintió. Sí, es así de rápido. Pero, pero aún no me he sentado lo suficiente. ¿Puedes llevarme al cielo y girar unas cuantas veces? Suplicó Mary, una máquina de alta tecnología, su primero es la primera vez que lo veo, la primera vez que lo experimento y no quiero terminarlo tan rápido. Señorita Mary, si se demora más, el doctor Octopus matará a su novio Peter, recordó Chen-Fen. Ah. Mary de repente pensó en su novio y rápidamente se bajó del avión. Señorita Mary, cuando Peter regrese, tenga una buena charla con él y pídale que coopere conmigo para hacer algo que se considerará como una compensación, dijo Chen-Fen. Mary asintió pesadamente. Sí, se lo diré. Chen-Fen saludó con la mano. Adiós, te llevaré al espacio para jugar cuando tenga la oportunidad en el futuro. Mary juntó las manos y las colocó frente a ella. Pecho, y dijo emocionado. ¿De verdad, de verdad? ¿Podemos ir mañana? Ir al espacio es tan romántico. Ella había soñado con ir allí. Uh, dijo Chen-Fen casualmente, pero no esperaba que Mary realmente quisiera ir al espacio. El propio Chen-Fen nunca ha estado en el espacio. Si le pides a Peter que acepte cooperar conmigo para hacer algo, no tendrá ningún impacto en él, siempre que esté dispuesto, y luego te llevaré a jugar al espacio, ¿de acuerdo? Dijo Chen-Fen. Mary asintió pesadamente. Está bien Optimus Prime, vayamos a buscar al Dr. Octopus y los demás, ordenó Chen-Fen. No, mi señor Optimus Prime aceptó la orden. El avión despegó y se alejó de la casa de Mary. Con la ayuda de Optimus Prime, Chen-Fen encontró fácilmente al Dr. Octopus y Spider-Man. El Dr. Octopus y Spider-Man pelearon desde la vía férrea, pasando por varias calles en el camino, por donde pasaban había un desastre. Chen-Fen no bajó de inmediato, estaba esperando que el Dr. Octopus y Spider-Man se separaran, para poder decirle en secreto a Spider-Man que Mary fue rescatada por él. El ataque más poderoso de Spider-Man es usar seda de araña como resorte para lanzarse. No, Spider-Man rápidamente comenzó a usar movimientos de expulsión nuevamente. Estallido. Spider-Man echó al Dr. Octopus y lo estrelló contra una tienda de ropa. Capítulo 21 El espíritu de un científico. Chen-Fen tomó acción, controló a los Transformers, cayó del cielo y aterrizó frente a Spider-Man. Spider-Man de repente sintió la presión y dijo con una mueca. Chen-Fen, ¿no quieres ayudar al Dr. Octopus, verdad? Rescate a tu novia y la envíe a casa. Ahora está a salvo. Dijo Chen-Fen. ¿En serio? Eso es genial Spider-Man estaba feliz. Así que tienes que cooperar conmigo. Tienes que fingir que eres atacado por mí y luego encontrar la oportunidad de escapar, para que el Dr. Octopus no dure de mí, advirtió Chen-Fen. Está bien, asintió Spider-Man de buena gana. Chen-Fen pateó a Spider-Man. Spider-Man no quería esconderse al principio. Después de todo, acababa de aceptar fingir ser atacado por Chen-Fen, pero ver las enormes plantas de los pies de Transformers le hizo sentir frío. Por miedo, decidió esconderse. Retrocedió y evitó con éxito los pies gigantes de los Transformers. Boom, donde estaba Spider-Man antes, los Transformers crearon un enorme cráter y el piso de cemento circundante se agarietó y se extendió a más de 10 metros de distancia. Chen-Fen extendió la mano y lo agarró. Spider-Man lo esquivó rápidamente, pisó el puño de Chen-Fen y saltó sobre la cabeza de Chen-Fen. Chen-Fen hizo una voltereta hacia atrás, obligando a Spider-Man a caer, y luego golpeó a Spider-Man que tenía el control y aterrizó en el suelo. Boom, Spider-Man fue golpeado por Chen-Fen. Se topó con el Dr. Octopus que salía de la tienda de ropa, los dos se abrazaron y cayeron dentro de la tienda de ropa. Bam bam bam, el Dr. Octopus y Spider-Man se pelearon en la tienda de ropa. Spider-Man nunca mata a nadie, incluso si la otra persona es mala, no lo matará, solo lo arrestará y lo entregará a la policía. Y el Dr. Octopus, afectado por los tentáculos mecánicos, ha perdido su humanidad y matará a cualquiera que le haga infeliz. Entonces, aunque Spider-Man es más poderoso que el Dr. Octopus, el Dr. Octopus lo golpea en todas partes. Después de que Spider-Man y el Dr. Octopus pelearan por un tiempo, apuntó en el momento adecuado y entró por el respiradero. El Dr. Octopus no pudo entrar al respiradero debido a su gran tamaño y a la obstrucción de sus tentáculos mecánicos, por lo que comenzó a desmantelar el respiradero de forma destructiva. ¡Bum! 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 Los tentáculos mecánicos del Dr. Octopus se convirtieron en excavadoras y rápidamente excavaron hacia los respiraderos. Los métodos del Dr. Octopus no son tan rápidos como los de Spider-Man. Spider-Man entró en el respiradero, extendió la mano y disparó un hilo de seda de araña que se pegó a la esquina del respiradero. Con un tirón, rápidamente entró, tan rápido como el viento y tan feroz como el fuego, y desapareció en unos momentos. Chen Feng salió de los Transformers, caminó hacia la tienda de ropa y le dijo al Dr. Octopus, Dr. Octopus, Spider-Man se ha escapado, no puede atraparlo. No, definitivamente puedo atraparlo. Dr. Octopus no se rindió y continuó controlando los tentáculos mecánicos para acabar los respiraderos. Olvídalo. Con la sensibilidad y la seda de araña de Spider-Man, no puedes atraparlo, porque no solo puede volar por la ciudad, sino que también puede meterse en las alcantarillas y no hacer ningún sonido mientras camina. Búscalo, deja que solo tú incluso si soy yo, es difícil, aconsejó Chen Feng. Uf, el Dr. Octopus dejó escapar su enojo y dijo de mala gana, como colaborador, debería ayudarme a matar a Spider-Man. Chen Feng sacudió la cabeza y dijo con pesar, ahora sé por qué falló su sol artificial. ¿Por qué? Preguntó el Dr. Pulpo. Debido a que no estudiaste de todo corazón, el experimento fracasó. El fracaso es la madre del éxito. Los científicos se basan en innumerables fracasos para desarrollar tecnología que cambia a la humanidad. ¿Y tú? Mírate ahora. Eres un asesino. Mi corazón está lleno de odio. No hay rastro del espíritu de un científico. Especialmente después de fallar, culpas a los demás de todos los problemas. Entonces, tu fracaso es inevitable, analizó Chen Feng. El Dr. Octopus no pudo soportar lo que dijo Chen Feng, se tapó los oídos y gritó. No lo hice, no lo hice, sus emociones estaban fuera de control, lo que provocó que los tentáculos mecánicos se agitaran al azar, rompiendo todo. Los elementos que lo rodean, Dr. Octopus, acabo de decir que los científicos tienen éxito basándose en innumerables fracasos. El hecho de que haya fallado esta vez no significa que fracasará por el resto de su vida. Siempre que deje de lado su odio, coopere conmigo y estudia el Sol Artificial, creo que pronto crearás un Sol Artificial para reemplazar al Sol, y luego serás el científico más poderoso del universo, dijo Chen Feng engañosamente. Sí, tienes razón. Soy un científico. No puedo dejar que el odio cambie mi vida. No me vengaré. Quiero estudiar Soles Artificiales, se dio cuenta de repente el Dr. Octopus y murmuró para sí mismo. Chen Feng dio un paso adelante y extendió su mano derecha. Es un placer cooperar. El Dr. Octopus también extendió su mano derecha. Es un placer cooperar. Dr. Octopus, creo que no es apropiado estudiar el Sol Artificial en una ciudad guliciosa. El sitio de prueba no es espacioso. El ruido de las personas cercanas también lo afectará, por lo que sugiero trasladar el laboratorio a mi isla privada, donde la Dra. El Enzao y el Dr. Hank pueden comunicarse con usted, y hay un hermoso ambiente. Definitivamente te gustará allí, dijo Chen Feng. Mientras me apoyen en el desarrollo de un Sol Artificial, estaré bien dondequiera que vaya, dijo el Dr. Octopus. Enviaré Optimus Prime para ayudarte a transportar tus cosas. Si tienes alguna pregunta, puedes acudir a él directamente, dijo Chen Feng. El Dr. Octopus asintió. Está bien Chen Feng se dio la vuelta y dijo. Optimus Prime, ayuda al Dr. Octopus a transportar cosas a la isla privada y luego espera mi llamada, ordenó Chen Feng. No, mi señor Optimus Prime aceptó la orden. Optimus Prime y el Dr. Octopus se fueron. Chen Feng no lo siguió. Va a encontrar a Spider-Man, los genes de Spider-Man, él va a decidir. Chen Feng tomó un taxi hasta la casa de Mary y cuando llegó a la casa de Mary, no llamó a la puerta, sino que subió en secreto como Spider-Man. Era muy hábil, entró a la villa en unos segundos y luego trepó por la tubería de agua en la pared. Con las indicaciones de Optimus Prime, se encontró con precisión la habitación de Mary. Lo que no esperaba era que pareciera llegar en el momento equivocado. Porque Spider-Man está practicando deportes con Mary. Chen Feng no quería perturbar las cosas buenas de otras personas, por lo que se puso en cuclillas fuera de la ventana y esperó a que otros terminaran su trabajo. Pero el oído de Spider-Man es asombroso y, mientras movía, escuchó el sonido del exterior. Peter, ¿qué estás haciendo? Gritó Mary insatisfecha, no tenía suficiente. ¿Cómo podría detenerse? Hay alguien afuera, susurró Spider-Man. ¿Ah, quién? No puede ser mi papá, ¿verdad? Exclamó Mary preocupada. No es tu papá. Tu papá no es tan bueno, dijo Peter. ¿Quién podría ser? ¿Un ladrón? ¿O está aquí el Dr. Octopus? Preguntó Mary preocupada. Una persona con tales habilidades nunca se convertiría en un ladrón, pero el Dr. Octopus no es así, dijo Peter. Chen Feng, que estaba afuera de la ventana, escuchó la conversación entre Peter y Mary, lo que lo avergonzó un poco, pero desde que lo descubrieron, no había necesidad de esconderse, por lo que se puso de pie directamente. Ah, Mary dejó escapar un grito, una voz quebrada. Capítulo 22. El padre de Mary me pidió que fuera su yerno. Chen Feng saludó y saludó torpemente. Hola, hola. Oh, cómpralo Spider-Man rápidamente cubrió a su novia. Chen Feng no fue educado, abrió la ventana, entró y dijo. Peter, soy yo, soy Chen Feng. ¿Tú, por qué viniste a la habitación de Mary tan tarde en la noche? Preguntó Spider-Man. Dudando en su corazón Chen Feng está teniendo una aventura con su novia. Peter, no me malinterpretes, no tiene nada que ver con tu novia. Estoy aquí para encontrarte, explicó Chen Feng. ¿Por qué me buscas? Spider-Man suspiró aliviado, siempre y cuando no estuviera buscando a su novia. Te salvé a ti y a tu novia, deberías pagarme de alguna manera. Dijo Chen Feng de manera plausible. Dime cómo quieres que te pague, dijo alegremente Spider-Man. Tengo un superpoder. Puedo extraer genes de otras personas, pero necesito que otros estén dispuestos a dejarme extraerlos. Pero no te preocupes, mi extracción de genes no causará ningún daño a las personas, dijo Chen Feng. ¿Por qué quieres mis genes? Dijo Spider-Man con cautela. Para ser honesto, no quería compartir sus habilidades porque quería que hubiera un solo Spider-Man en el mundo, no dos o más. Necesito volverme más fuerte, así de simple, explicó Chen Feng. Yo, Spider-Man estaba a punto de decir algo más, pero fue interrumpido por su novia Mary. Peter, déjalo extraer los genes. Si no fuera por él hoy, no podrías verme y tal vez el Dr. Octopus te mataría. Él es nuestro salvador y debemos pagarle. Aconsejó María. Chen Feng elogió en secreto a Mary, qué mujer tan sensata. Después de la persuasión de su novia, Spider-Man finalmente estuvo de acuerdo y dijo abatido. Está bien. Prometo dejarte extraer los genes. Chen Feng mostró una sonrisa feliz, caminó hacia la cama en tres o dos pasos y extendió su mano para Spider-Man. Él dijo, Solo toma mi mano. Recuerda, debes estar dispuesto, de lo contrario no podré extraerla. Está bien, respondió Spider-Man débilmente. Haga clic, se abrió la puerta. Mary, ¿qué te pasa? Interrumpieron los padres de Mary. Quedaron atónitos al ver a Peter en la habitación de su hija con un hombre extraño. Especialmente uno en la cama y otro de pie al lado de la cama mientras su hija está acostada. Con expresión loca. Oh, cómpralo, la madre de Mary se tapó la boca y exclamó, no esperaba que su hija fuera tan atrevida y desenfrenada, y se necesitarían dos hombres para satisfacerla. Mary, ¿cómo pudiste hacer tal cosa? Tienes que saber que ya estás comprometida, dijo enojado el padre de Mary. Incluso si roba a alguien, roba a dos personas a la vez, especialmente cuando grita tan fuerte. Esto es demasiado mucho. María parecía confundida. Spider-Man rápidamente retiró la mano, se levantó de la cama y les gritó a los padres de Mary con extrema vergüenza. Tío, tía. Un, te lo advertí antes y viniste con Mary. ¿Crees que me estoy tirando pedos? Interrogación de apertura e interrogación de cierre, gritó enojado el padre de Mary. Tío, yo, Spider-Man vaciló, sin saber qué decir. Chen Feng era diferente. No hizo nada casual y no tuvo miedo. Se acercó a los padres de Mary y lo saludó cortésmente. Tío, tía, hola. Mi nombre es Chen Feng. No crucé la puerta cuando inicié sesión por primera vez. Lo siento mucho. ¿Qué haces? Preguntó el padre de Mary con la cara seria. Es un esnovismo. Le gusta el que es rico, de lo contrario no dejaría que su hija se quedara comprometido con una segunda generación rica. Chen Feng pensó por un momento y dijo, se puede decir que soy un científico. También se puede decir que soy una persona que busca el poder. Las dos cosas que dijo Chen Feng fueron ignoradas por el padre de Mary, quien dijo sin rodeos. ¿Eres rico? Uh, Chen Feng se quedó atónito por un momento y luego sonrió. Sí. No solo tengo dinero, también tengo una isla privada. El rostro del padre de Mary cambió y mostró una sonrisa amable. Y tiró de Chen Feng con mucho entusiasmo. Tomó la mano de Feng y dijo, Chen Feng, solo tú puedes salvarme. Mi empresa está a punto de quebrar debido a la falta de rotación de capital. Debes ayudarme. Importa, tío, ¿cuánto quieres? Chen Feng dijo con orgullo que durante este periodo, Optimus Pine continuó ayudándolo a saquear dinero en el mercado de valores, convirtiéndolo en un hombre rico de clase mundial, ni siquiera cerca de Iron Man Tongi. Pero hay personas en el mundo que son más ricas que él, definitivamente no más de 100. Un millón de dólares es suficiente, dijo alegremente el padre de Mary. Le daré 100 millones de dólares estadounidenses y espero que pueda hacer que la empresa sea más grande y más fuerte, dijo con orgullo Chen Feng. Desde que obtuvo Optimus Prime, el dinero es en realidad solo un montón de datos para él. Llegó a Marvel. En el mundo, nunca ha tomado una sola moneda en efectivo en la mano, todas fueron transferencias en línea. Las manos del padre de Mary temblaban. Nunca esperó que Chen Feng fuera tan generoso. Fue tan inesperado. La madre de Mary estaba parada a un lado, tapándose la boca con expresión de sorpresa, después de la sorpresa, miró a Chen Feng de manera diferente, como si fuera la suegra mirando a su yerno. Chen Feng no perdió el tiempo, se comunicó con Optimus Prime y ordenó, Optimus Prime, transfiera 100 millones de dólares estadounidenses a la tarjeta bancaria del señor. Lo prometo, señor. La voz de Optimus Prime provino del reloj de Chen Feng. Vaya, esto es alta tecnología, dijo sorprendido el padre de Mary. Las personas que pueden permitirse productos de alta tecnología son ricas o caras. Si al tío le gusta, te daré un pedazo otro día, dijo generosamente Chen Feng. Hizo todo esto para complacer a Mary y Spider-Man, porque de repente los padres de Mary lo habían interrumpido, lo que le hizo no poder extraer a tiempo el de Spider-Man. Está bien, está bien, dijo el padre de Mary varias veces, obviamente muy satisfecho con Chen Feng. Señor, la transferencia ha sido exitosa, recordó Optimus Prime. Tan pronto como bajó la voz de Optimus Prime, sonó un mensaje de texto del teléfono celular del padre de Mary. Dean, el padre de Mary sabía lo que significaba este sonido. Con manos temblorosas, sacó su teléfono e hizo clic en el mensaje de texto. USBanko su número de cuenta 27 completó una transacción de transferencia de USB100000000 a las 22.16 del mes 00, con un saldo de 1000-00-9156. Is, el padre de Mary respirando, era la primera vez que veía tanto dinero. Viejo, ¿ha llegado el dinero? Preguntó ansiosamente la madre de Mary. El padre de Mary asintió y dijo alegremente, Bueno, aquí está, son 100 millones de dólares estadounidenses. Genial, nuestra empresa se salvará ahora, dijo alegremente la madre de Mary. Mary observó a Chen Feng charlar alegremente con sus padres y se sintió extraña de que ella y su novio fueran ignorados. El padre de Mary de repente volvió a agarrar la mano de Chen Feng y dijo emocionado, Te reconozco como mi yerno. También te reconozco como mi yerno, asintió la madre de Mary. Ah, Chen Feng estaba confundido. Ah, Mary estaba confundida. Ah, Spider-Man estaba confundido. No, tío, te equivocas. Soy el novio de Mary y Spider-Man estaba a punto de llorar. Capítulo 23 Extracción del gen de Spider-Man. Papá, Chen Feng está aquí para encontrar a Peter, no a mí. Has entendido mal, explicó Mary con voz estupefacta. Tío, muchas gracias por agradarme tanto, pero realmente no tengo nada que ver con Mary, explicó Chen Feng estupefacto, fue un malentendido ser reconocido por el padre de Mary como su yerno. Ley. Ah, el padre de Mary estaba confundido. Ah, la madre de Mary estaba confundida. ¿Qué demonios? Apareció en la habitación de su hija. Pero él no es el hombre de su hija. Este malentendido es muy vergonzoso. El padre de Mary todavía tomaba la mano de Chen Feng y le preguntó seriamente. ¿De verdad estás aquí para ver a Peter? Chen Feng asintió. Sí, realmente estás aquí para encontrar a Peter. ¿Te gusta Mary? Preguntó el padre de Mary, Chen Feng. Es tan rico que espera que Chen Feng pueda ser su yerno. Tío, acabo de conocer a Mary hoy, dijo Chen Feng con una sonrisa amarga. Mientras te guste Mary, tomaré la decisión de casarte con Mary, dijo con valentía el padre de Mary. Mary no pudo soportarlo más y protestó en voz alta. Papá, te dije que Peter es mi novio. Aunque también le agradaba mucho Chen Feng, ya había tenido una aventura así con Peter, entonces, ¿cómo podría tener el descaro para hablar con Chen Feng? Peax juntos. El padre de Mary volvió la cabeza, miró a su hija y dijo enojado. No te pregunté. Chen Feng sacudió la cabeza y se negó. Tío, parece que voy a decepcionar tu amabilidad. Estoy lo siento, pero no puedo casarme con Mary. El padre de Mary se sacudió la mano de Chen Feng, con una mala expresión en su rostro, y preguntó. ¿No te gusta mi hija, entonces, ¿por qué viniste a la habitación de mi hija? Don no digas que estás buscando a Peter, estás buscando una habitación donde Peter pueda encontrar a mi hija. Ben. ¿Quién lo creerá? Chen Feng se quedó sin palabras, pero el padre de Mary tenía razón. Es realmente ilógico encontrar a alguien y ver al baño de chicas. Tío, tengo un sistema inteligente llamado Optimus Prime. Puede ver cualquier cámara y localizar el teléfono móvil de todos. La razón por la que vine aquí es porque mi sistema localizó a Peter. Peter corrió a la habitación de Mary. Así que vine aquí. Chen Feng explicado. ¿Entonces me darás 100 millones de dólares? Dijo el padre de Mary muy desconcertado. Un hombre que acababa de conocer a su hija y lo conoció por primera vez le dio 100 millones de dólares sin decirle una palabra. Estaba desconcertado. Tengo dinero, sin mencionar que soy amigo de Peter y tú eres el futuro suegro de Peter, así que debería ayudarte, dijo Chen Feng con una sonrisa. ¿Es tanto dinero y si no puedo devolverlo en el futuro? Preguntó preocupado el padre de Mary. Si fuera el dinero de su yerno, no lo devolvería. Pero Chen Feng no quería ser su yerno, por lo que, naturalmente, tendría que devolver el dinero, a menos que Chen Feng se lo diera a cambio de nada, pero estimó que sería imposible. Después de todo, 100 millones de dólares estadounidenses no era una cantidad pequeña. Tengo dinero, así que no tengo que devolverlo. Puedes usarlo. Si no tienes suficiente, puedes preguntarme, dijo Chen Feng con audacia. Uf, el padre de Mary exhaló un suspiro de alivio, siempre y cuando no le pidieran que devolviera el dinero. Spider-Man pensó que si seguía siendo ignorado así, su novia definitivamente sería otra persona, por lo que le dijo en voz alta a Chen Feng. Chen Feng, no te preocupes, te devolveré los 100 millones de dólares estadounidenses. PFFT, Chen Feng se ríe. PFFT, el padre de Mary tampoco pudo evitarlo. Olvídalo. La madre de Mary sacudió la cabeza decepcionada. Al ver las expresiones y reacciones de todos, Spider-Man se sintió herido y pensó, ¿es tan malo? Después de todo, él también es un superhéroe y ha salvado a innumerables personas. Son solo 100 millones de dólares estadounidenses. Si trabaja duro, definitivamente lo ganará. Peter, a mi papá no le gusta alardear, recordó Mary. Después de que el padre de Mary sirvió lo suficiente, le dijo a Spider-Man, Peter, no es que te menosprecie. Piensa en ti mismo. ¿Cuánto gana al mes un pequeño reportero como tú? Ni siquiera puedes mantenerte a ti mismo, y todavía quieres ganarte la vida. ¿Miles de millones de dólares? Simplemente sueña despierto. A menos que seas tan talentoso como el señor Chen Feng, no se sabe si ganarás un millón de dólares en tu vida según tu coeficiente intelectual. La madre de Mary dijo sarcásticamente. Haré lo mejor que pueda, gritó Spider-Man. Dicho por todos. Además, recordó mentalmente que en su cumpleaños su tía le regaló los últimos 20 dólares estadounidenses y se sintió desconsolado. Él es el hombre araña. ¿Cómo se puede vivir en tanta pobreza? No pensé mucho antes. Ahora, al ver cómo el padre de Mary trataba a Chen Feng y a él de manera diferente, de repente se dio cuenta de que para ser un héroe, también tenía que ganar dinero. Decidió que debía ganar mucho dinero y hacerles saber a todos los que lo menospreciaban que él, Peter, también era un hombre rico, no un perdedor. Entonces espera hasta que ganes 100 millones de dólares estadounidenses. Ven a buscar a Mary. Dijo enojado el padre de Mary. Estaba muy insatisfecho con Peter. No tenía talento, tenía una personalidad cobarde y tenía problemas para comer. ¿Cómo podría tranquilizarlo? La hija a Peter. Spider-Man apretó los puños y dijo seriamente. Está bien, iré con Mary después de ganar 100 millones de dólares. Está bien, esperaré, dijo el padre de Mary con calma. Tío, tía, ¿pueden salir un momento? Todavía tengo algo que discutir con Peter, dijo cortésmente Chen Feng. Entiendo, entiendo, el padre de Mary sonrió con maldad. Cuando la madre de Mary cerró la puerta, le dijo a su hija. Mary, recuerda servir bien a Chen Feng. Uh, pensó Chen Feng, ¿qué significa esto? Spider-Man casi se vuelve loco al pensar cómo podría tener padres así. La cara de Mary se puso roja y no se atrevió a mirar a Chen Feng. Después de que los padres de Mary salieron, Chen Feng le dijo a Spider-Man, Peter, no te preocupes, te daré dinero para iniciar un negocio. Pronto podrás ganar 100 millones de dólares estadounidenses. Su cabeza y dijo agradecido, no, yo tienes que ganar estos 100 millones de dólares con tu propia habilidad. Está bien. Respeto tu elección, entonces, ¿podemos continuar extrayendo genes ahora? Dijo Chen Feng con impaciencia. Spider-Man asintió. Está bien Chen Feng estrechó la mano de Spider-Man. Sistema, extrae los genes de Spider-Man y fúndelos conmigo, dijo Chen Feng en secreto en su corazón. Ding, el gen de Spider-Man se extrajo con éxito y se está fusionando. Sistema. Ding, felicitaciones al anfitrión por fusionar los genes de Spider-Man. Sistema. Siguiendo el mensaje del sistema, una fuerza extraña comenzó a cambiar el cuerpo de Chen Feng. Maldita sea, me pica mucho las manos de Chen Feng sentían picazón en sus muñecas. No pudieron evitar rascarse el uno al otro. Se rascó y rascó y sacó un trozo de seda de araña. Chen Feng, ¿realmente puedes extraer los genes de otras personas? Dijo Spider-Man sorprendido. Sí, dijo Chen Feng. Chen Feng, ¿eso también puede permitirme tener las habilidades de Peter? Preguntó Mary con entusiasmo. Encontró muy emocionante el balanceo de Spider-Man entre edificios de gran altura, y también quería obtener esas habilidades. Chen Feng negó con la cabeza. Definitivamente no podrás usar mi método, pero puedes usar los genes de Peter para estudiarlo, y tal vez puedas desarrollar suero de araña. Capítulo 24. Un paseo por el espacio. María parecía decepcionada. Chen Feng obtuvo el gen de Spider-Man y ya no había necesidad de quedarse aquí, por lo que saludó a Spider-Man y Mary. Peter, Mary, me voy. Nos vemos luego. Al ver a Chen Feng irse, Mary de repente pensó en Chen Feng, Feng le había prometido antes que la llevaría al espacio y rápidamente gritó, Chen Feng, espera, me prometiste durante el día que me llevarías al espacio. Chen Feng se detuvo y se dio la vuelta para mirar. Sean Mary sonrió amargamente y dijo, entonces ahora. Al ver la película, sintió que Mary y Spider-Man estaban muy enamorados, pero ahora sentía que la relación entre Mary y Spider-Man era prescindible, porque Mary simplemente no lo hizo independientemente de los sentimientos de Spider-Man. Mary estaba muy feliz, aplaudió y dijo alegremente, eso es genial. Spider-Man tenía una cara triste, se sentía incómodo al pensar en Mary. Cuando sales con otros hombres delante de mí, ¿alguna vez has pensado en cómo me siento? Optimus Prime, ven aquí, ordenó Chen Feng. Promételo, señor, llegaremos a tiempo en cinco minutos, respondió Optimus Prime. Esperó cinco y incómodos minutos. Uf, los transformadores se detuvieron en el aire fuera de la ventana con una ráfaga de viento. Señor, ya voy, gritó Optimus Prime. Transformate en forma de avión, ordenó Chen Feng. No, mi señor Optimus Prime aceptó la orden. Haga clic, haga clic, haga clic, los transformadores se convirtieron rápidamente en un avión genial. Chen Feng se volvió hacia Mary y Spider-Man y les dijo, ustedes vayan juntos. Frente a Spider-Man, ¿cómo podría tener el descaro de invitar Sol o a la novia de Spider-Man y no a Spider-Man? Sin pensar, Mary corrió rápidamente hacia la ventana, salió a gatas y se sentó hábilmente en el asiento del pasajero. Tu avión solo tiene un asiento de piloto y un copiloto. Creo que será mejor que no vaya, dijo Spider-Man con torpeza. Puedes abrazar a Mary. Dijo Chen Feng. Spider-Man miró a Mary y vio que Mary estaba felizmente estudiando el avión de Chen Feng. Estaba frustrado. Mary nunca había sido tan feliz cuando estaba con él, excepto para los deportes. Olvídalo. Ve y diviértete. Dijo Spider-Man deprimido. Está bien, entonces. Dijo Chen Feng. Ha adquirido los genes de Spider-Man y ya no hay necesidad de preocuparse por los sentimientos de Spider-Man. Puede ir a donde quiera sin arrastrarlo hacia abajo. Chen Feng saltó, atravesó la ventana, voló sobre la cabeza de Mary y aterrizó con precisión en el asiento del conductor. Nunca antes habría podido realizar una tarea tan difícil, pero ahora puede hacerlo gracias a su gen Spider-Man, que lo hace ágil. Tan pronto como Chen Feng se sentó. Optimus Prime encerró la escotilla. Optimus Prime, simplemente ve a velocidad normal y apunta al espacio, ordenó Chen Feng. Mary es una persona común y corriente, si la velocidad es demasiado rápida, no podrá soportarla. No, mi señor Optimus Prime aceptó la orden. Uf, el avión despegó hacia el cielo, haciéndose cada vez más rápido, y en unos momentos ya estaba volando a miles de kilómetros de distancia. Pronto. El avión penetró en la atmósfera terrestre y entró en el espacio libre de gravedad. Sin la gravedad de la Tierra, el avión viajaría más rápido. Vaya, el espacio es tan hermoso, exclamó Mary. Sin la obstrucción de la atmósfera, Mary puede ver la vista más realista del espacio. En el cielo, a simple vista, se ve el espacio oscuro o el planeta brillante. Bajo la luz del sol, los planetas son como pequeñas linternas, brillando con luz propia en el monótono espacio. Incluso Chen Feng estaba embriagado por el hermoso paisaje de estrellas en el espacio. Es realmente hermoso, suspiró Chen Feng. Mary volvió la cabeza y le dijo dulcemente a Chen Feng, gracias. Si no fuera por ti, nunca habría podido ver un espacio tan hermoso en mi vida. Mary estaba muy feliz. Se sentía muy romántica en ese momento, aunque era solo por diversión, no por una cita, todavía se sentía muy romántica, romántica. En una situación tan romántica, si Chen Feng le confesara a Mary, Mary definitivamente se conmovería y estaría de acuerdo. La luna es la más cercana a la Tierra. Sería fantástico si fuéramos a caminar a la luna, dijo Chen Feng. Mary asintió y dijo obedientemente. Si, todo depende de usted Optimus Prime, ¿hay algún problema con el rendimiento de los Transformers? Preguntó Chen Feng. Mi señor, todo es normal. Si hay algún problema, se lo notificaré a tiempo. Tenga la seguridad, señor, respondió Optimus Prime. Eso es bueno, ahora ve rápido a la luna, dijo Chen Feng. No, mi señor Optimus Prime aceptó la orden. El avión lanzó un potente gas y voló rápidamente hacia la luna. Al alejarse cada vez más de la Tierra, Chen Feng y los demás pueden ver la Tierra entera, mitad negra y mitad azul. La Tierra está a 384.000 kilómetros de la luna. Los cohetes desarrollados por humanos tardan varios días en llegar a la luna desde la Tierra porque tienen que seguir una gran órbita elíptica. Los Transformers de Chen Feng, por otro lado, avanzaron en línea recta y, junto con la alta energía y la rápida velocidad de los Transformers, alcanzaron con éxito la luna en solo unas pocas horas. El avión aterriza en la luna. Chen Feng se volvió hacia Mary y le dijo, Mary, ¿quieres controlar los Transformers y jugar libremente en la luna? Los ojos de Mary se iluminaron y dijo emocionada, ¿realmente puedo hacerlo? Optimus Prime, si me transformo en Titán, ¿cuánto tiempo puedo permanecer en la luna? Preguntó Chen Feng. A juzgar por el físico de mi señor transformado en Titán, definitivamente puedo quedarme en la luna, pero no sé cuánto tiempo mi señor podrá permanecer allí sin respirar, dijo Optimus Prime. Chen Feng controló un casco para descender, se lo puso en la cabeza a Mary y dijo suavemente, ponte este casco y podrás controlar a los Transformers con tu mente. Oh, gracias. Después de que Mary dijo esto, no pudo. No puedo evitar darle un beso a Chen Peac. De nada Chen Feng no prestó mucha atención. Los estadounidenses son famosos por tener una mente abierta. Les gusta besarse cuando agradecen y saludan. Optimus Prime, separe los asientos del copiloto y del conductor principal y luego déjeme salir, ordenó Chen Feng. No, mi señor Optimus Prime aceptó la orden. Una vez que se separa la cabina del avión, se abre la puerta. Rugido, Chen Feng se transformó instantáneamente, rugió y saltó de la cabina. Chen Feng se transformó en un titán de tres metros de altura y aterrizó en la luna. La gravedad de la luna es solo una sexta parte de la de la tierra, por lo que Chen Feng puede saltar varios metros de altura con solo un empujón y, si empuja con más fuerza, incluso puede escapar directamente de la presión de la luna. Chen Feng se transformó en un titán en la luna, aparte de sentir un poco de frío y no poder respirar, no tenía otras molestias. Mary, que estaba en la tabaña, se tapó la boca y exclamó sorprendida. Dios mío, él, él realmente puede convertirse en un gigante. Mi señor, la luna está demasiado tranquila. A los seres humanos no les gusta este tipo de cosas. En torno. Entonces, ¿quieres poner algo de música? Sugirió Optimus Prime. Chen Feng no habló, pero asintió. Everini y Tim Miriams sonaron hermosas y románticas canciones, rompiendo la luna silenciosa. Al escuchar esta canción familiar, Chen Feng se quedó sin palabras. Sería bueno tener un DJ o algo así. ¿Por qué estás tocando el tema principal del Titanic Mayer Tweet Go On? No está enamorado de María. Capítulo 25. La confesión de María. Repentino. Chen Feng pensó en un problema, es decir, sus oídos podían escuchar los sonidos de los transiemers. Esto lo sorprendió. Debido a que los medios necesarios para la propagación del sonido, los sólidos, líquidos y gases no están disponibles en la luna en un estado cercano al vacío. Pero escuchó un sonido. Y es muy claro. De repente pensó en una noticia que había visto antes. Un informe de Estados Unidos. La nave espacial Voyager monitorea señales que pueden transmitirse en frecuencias que el oído humano puede escuchar. Él entiende esto. También sabemos que el espacio no es un vacío absoluto, de lo contrario no habría tantos planetas. Lo que pasa es que las moléculas en el espacio son demasiado raras y están demasiado separadas para evitar que el sonido se propague, por eso se cree generalmente que el espacio es un vacío absoluto. En realidad, el espacio no es 100% vacío. Y el sonido también se puede transmitir. Lo que pasa es que la forma en que se propaga el sonido es diferente a la de la Tierra. El sonido en el espacio se transmite en forma de vibraciones electromagnéticas. Debido a que los iones que existen en el espacio son comprimibles, por supuesto producirán ondas sonoras. Hay muchos iones en el sistema solar. El viento solar, la corona, etcétera generados por el sol emitirán plasma continuamente hacia el exterior. Hace mucho tiempo, los científicos construyeron una máquina que podía registrar vibraciones electromagnéticas y convertirlas en sonidos que los oídos humanos podían oír. Chen Feng se sorprendió de que sus oídos también tuvieran este efecto mágico. Pensó en escuchar otras voces. De hecho, escuché otros sonidos, y eran sonidos del universo, eran tan ruidosos y complicados que me dolían los oídos. Rápidamente usó su mente para dejar que sus oídos escucharan sonidos de otras frecuencias. Cuando la hermosa canción Mayar Tweet Goon volvió a sonar en sus oídos, se sintió feliz, era tan hermosa. Mary, ha aprendido con éxito a controlar Transformers con su mente. Parecía una niña que no había crecido, controlaba los Transformers, saltaba y ocasionalmente levantaba meteoritos y los lanzaba a la distancia. Es muy divertido. Siento como si me hubiera convertido en un hombre fuerte. ¿Puedo levantar un meteorito tan grande? dijo Mary emocionada. Después de que Chen Feng se quedó afuera por un tiempo, se sintió un poco incómodo al contener la respiración durante demasiado tiempo, por lo que corrió y le hizo algunos gestos a Optimus Prime, indicando que quería entrar. Optimus Prime se transformó en la forma de un camión pesado, separó el asiento del conductor del asiento del pasajero y abrió la puerta del conductor. Chen Feng volvió a su estado normal e inmediatamente sintió una punzante frialdad. Afortunadamente, había fusionado el gen de Spider-Man, de lo contrario había muerto instantáneamente en su estado normal anterior. Rápidamente subió al auto. Después de que se cerró la puerta del auto, Optimus Prime rápidamente suministró oxígeno. Después de respirar profundamente oxígeno, Chen Feng se sintió mucho más cómodo. El panel divisorio entre el asiento del conductor y el del acompañante está bajado. Al ver la expresión infeliz de Chen Feng, Mary preguntó con preocupación. Chen Feng, ¿estás bien? No te preocupes, estoy bien, dijo Chen Feng con una sonrisa. Aunque acababa de sufrir un poco, no se arrepintió de lo peligroso que acababa de hacer, ahora todavía se siente muy excitante, agradable y reacio a irse. ¿Estás bien? Mary exhaló un suspiro de alivio. Conduciremos alrededor de la superficie de la luna en forma de un camión pesado por un tiempo y luego regresaremos, dijo Chen Feng. Mary asintió. Sí, depende de ti la superficie de la luna es más plana que las praderas y los desiertos, por lo que Chen Feng condujo muy rápido. Bum bum bum, el camión pesado corría desenfrenado, y mientras no hubiera una gran obstrucción, lo golpearía directamente, de todos modos, con la pesada masa de los Transformers, no tenía miedo de sufrir daños. Ah, es tan emocionante, apúrate. Chen Feng, hay una pendiente frente a nosotros. Corramos y veamos qué tan alto podemos volar. Mary se volvió loca, gritando de vez en cuando, y hacer sugerencias audaces. Chen Feng se quedó sin palabras después de escuchar algunas de las sugerencias. Mary dijo que quería escribir algunos caracteres muy grandes en la superficie de la luna, Mary vino aquí de visita. Bajo la coquetería de Mary, Chen Feng estuvo de acuerdo. Controlando los Transformers, volaron a miles de metros de la superficie de la luna y luego usaron camiones de pulso para bombardear la luna y no se detuvieron hasta que, Mary estaba aquí, explotó. Para escribir estas palabras, Transformers consume más de la mitad de sus habilidades. Debes saber que la energía de Transformers equivale a dos nupes en forma de hongo. A través del cristal especial, Mary vio la enorme fila de caracteres en la superficie de la luna y se conmovió hasta las lágrimas. Oye, Mary, ¿qué estás haciendo? Lloraste de la nada y yo no te provoqué, preguntó Chen Feng confundido. Estoy conmovida. Gracias, Chen Feng. Eres la primera persona que es tan amable conmigo. Estoy, estoy realmente conmovida, dijo Mary entre lágrimas. Uh, ¿qué diablos está pensando Chen Feng? ¿Qué quiere decir esto? ¿Mary se enamoró de él ahora? Se hace tarde, volvamos. Dijo Chen Feng. Mary asintió y gritó. Sí, regresa. Optimus Prime, regresa a la tierra y envía a Mary a casa, ordenó Chen Feng. No, mi señor Optimus Prime aceptó la orden. Cuando Chen Feng y los demás regresaron a la tierra, era casi el amanecer. Transformadores en forma de avión aterrizaron en el techo de la casa de Mary. Se abre la trampilla. María no bajó. Estamos en casa, recordó Chen Feng. Mary bajó la cabeza, se frotó el dobladillo de la falda con ambas manos y respondió en voz baja. Oh. Entonces no te irás a casa todavía, instó Chen Feng. Mary levantó la cabeza de repente, miró a Chen Feng con un par de ojos amorosos, se mordió el labio, respiró hondo y dijo, ¿te gusto? Ah. Chen Feng estaba confundido. Nunca ha perseguido a Mary, y mucho menos la idea de generar electricidad con Mary. Aceptó salvar a Mary y llevarla al espacio para jugar, todo porque quería darle una buena impresión a Spider-Man, para que Spider, el hombre le deja voluntariamente extraer genes. Inesperadamente, sus acciones hicieron que Mary se enamorara de él. ¿Promesa? ¿O negarse? Chen Feng miró la mirada enamorada de Mary y recordó el pasado de Mary. Había hablado con Spider-Man, hablado con la segunda generación rica y hablado con más de dos personas. Pensando en esto, estuvo seguro y dijo torpemente, Señorita Mary, su novio es Peter. ¿Peter es mi novio? Sí, pero ahora la amo más, quiero romper con Peter, quiero romper. Juntos contigo, dijo Mary apasionadamente. Ah. Tú y yo nos conocimos ayer. Cambiaste de opinión demasiado rápido. Dijo Chen Feng con voz estupefacta. Estoy con Peter porque él es honesto y no me engaña. Pero ahora descubro que no es amor y no es lo que quiero. Porque él no puede darme el romance que quiero, y no puede. Dame lo que quiero. Mi vida no puede garantizar mi seguridad. Pero tú eres diferente, eres talentoso, rico, un hombre fuerte y, lo más importante, me diste el romance que quería, dijo Mary con seriedad. Fin de este capítulo no se olviden de darle like y suscribirse. Esta historia está completamente disponible en Patreon. Los invito a suscribirse y disfrutar de todo el contenido. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!